Bienvenidos a Hola El Salvador, es jueves y estamos preparados para hacer ejercicio, esto nos incentiva para poder comenzar bien la mañana, traemos mucha energía así sobrecargada, así que ya llegó el momento, veo varias herramientas, así que espero que podamos sudar y en caso usted también se pueda animar, así que incentívese si no tiene tenis descalzo, no importa, lo importante es que usted se prenda y podamos hacer ejercicio juntos, Pame, buenos días. Buenos días Dani, ya estamos listos, mire, buena actividad física como cada jueves siempre, lo prometido es deuda para que todos ustedes nos acompañen, le vean todos esos buenos beneficios también al deporte, al ejercicio y que si vamos a comenzar un beneficio de hacer actividad física, pues es estar saludable, cuando usted va al médico, el médico ve sus exámenes clínicos y dice, están súper bien, ese es uno de los beneficios, aparte que nos sentimos más contentos, segregamos la dopamina y todas esas hormonas que nos dan felicidad y aparte de eso chicas, que cuando estamos en el trabajo estamos súper activos, todo el día. Es cierto, hay muchas personas que dicen, no, si yo hago ejercicio temprano me voy a cansar y me va a dar sueño y eso es mentira, mire, descartado, yo lo puedo comprobar, así que usted ya lo escuchó, Jenny está con nosotros para darnos hoy una... Ay, es que yo no sé, porque yo la veo que he traído un montón de cosas, se va a poner yo de verdad, mi Jenny. Yo también cuando caromienta solo pienso, uy Dios mío, pero sabe, no lo merece, yo le voy a decir bien sincera, no lo merecemos. No lo merece. ¿Quiere que le diga qué desayuno a Dani? ¿Qué desayuno? ¿Qué desayuno a Dani? Le digo a Dani. No le digas, sí, decime. Pero no, 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 no le digas porque me va a dar más chicharrón, así que después le cuento. Bueno, estamos listas, Jenny, bienvenida. Estamos listas y ustedes en casa, listos para iniciar ya, como dijeron ella, el chicharrón, ¿verdad? Aparte que miren, ya viene diciembre, mes complicado porque comemos mucho, que muchas fiestas, que las reuniones, pero para eso estamos nosotros acá, para ayudarles a que no gane esas libritas extras. Y empecemos hoy, no lo dejemos para mañana, no diga, ay, hasta en enero, mejor ahorita, poco a poco, vaya y en enero, usted ya va a ir avanzado. Ya va a ir avanzado para el propósito de año de muchos, ¿verdad? Que dicen, voy a ir al gimnasio. Exacto. Comencemos, Jenny. Bien, comenzamos y ahora, bueno, traemos herramientas, unos conitos, tenemos esas bandas elásticas, así que, bueno, vamos a calentar, vamos a calentar ahora en desplantes, estáticos, Iniciamos con pie derecho, chicas, y vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con 8 vamos a calentar, cambiamos pierna, vamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora relajamos un poquito las piernitas, vamos a hacer tiempos de descanso de 20 segundos aproximadamente y iniciamos la segunda rutina de calentamiento, siempre en desplante, vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos, cambio de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, relajamos. Ahora, tercero de calentamiento, ¿verdad? Vamos, nuestros pies abiertos al mismo nivel de hombros, vamos a hacer sentadillas, vamos por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, bien, vamos a iniciar ya la rutina y yo tengo aquí estos conos. Si en casa no hay conos, pueden ser rollos de papel higiénico, puede ser una botella llena de agua o de arena, no importa, ¿verdad? Lo que quiero es tener aquí una señal, digamos. Bien, entonces, vamos a hacer ahora, voy a tocar acá, voy 1, 2 y 3. ¿Por qué voy a tocar? Porque esto es lo que me dice, hasta aquí vas a bajar, Jenny, ¿verdad? Porque a veces solo lo vamos haciendo así y esto lo que hace es que me obliga a bajar un poco más. Entonces, vamos a hacer 3 series de 10 intercambiando nuestras manos. Bien, a la cuenta de 3 iniciamos, 3, 2, 1, vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, descansamos, sí, me obliga a bajar más. Me obliga a bajar más. Sí, está buena la idea, me gusta. Muy bien. La botella. La botella, un rollo de papel higiénico, la verdad que no hay excusas. Si se quiere retar más, puede ser algo más bajito. Más bajito, sí, para bajar más. Vamos segunda, 3, 2, 1, abajo, eso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, muy bien, relajo de nuevo, me queda una. En casa pueden hacer 3 series o 4 series, no hay problema, puede ser de 10 repeticiones, 12 repeticiones y si quieres hacer más, 20 podría ir. Bien, vamos, tercera y última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, bien, relajamos un poquito. Quema, quema. Quema mucho. Sí, ya me quema. Bien, ahora, vamos, en salto, yo voy a llegar hasta donde esté el cono. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy acá, 1, 1, 2 y 3 y luego salto, 1, 2 y 3. Ok. Vamos a hacer 3 series de 6 repeticiones cada una. Muy bien, ¿listas? Sí, listas. Bien, vamos, 3, 2, 1, salto, 1, 2 y 3. Eso, muy bien. Bien, otra vez, 3, muy bien, recuerden que son 6, 4, 5, última y 6. Perfecto, voy arriba y sí, ya duelen un poquito los cuadros. Ya se viste. Yo me río en vez de llorar a mí, porque se siente que quema, pero es un quema que les dice está funcionando tus músculos. Correcto, es. Y es como de una forma divertida, lo siento yo, porque a veces hay personas que sienten un poco aburrido de repente ir al gimnasio, y así, y esta actividad ayuda muchísimo y no está como que con herramientas de gimnasio. Exactamente, y es que el ejercicio no debe de ser aburrido. Exacto. Debemos de divertirnos, estar activos, tiene que ser rutina dinámica, porque como ustedes dicen, muchas veces estar solo en las máquinas sí es aburrido. Entonces, por eso es que mucha gente deserte y se va. Sí. Entonces, pero no, aquí estamos para divertirnos, ¿bien? Vamos segunda. Seguimos. Seguimos. Uno, dos, tres, uno, dos y tres. Bien, vamos tercera, cuarta, eso, bien. Uy, me faltó una. Y última, vamos seis, atrás. Perfecto, ahora relajamos, muy bien. Ya, como ya hemos venido haciendo los desplantes, los saltos, más esto, ya sí se siente bastante el trabajo de la pierna. Sí. Sí. Bien, y vamos a hacer una más de este ejercicio. Terminamos la tercera a la cuenta de tres, dos y uno. Vamos. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Muy bien. Vamos cuatro. Eso, última. Yo quisiera que ya mañana esas piernas así voy a sentirme. De acero. De acero y bien tonificadas. Mire, bueno, pero de algo se inicia. Esperamos que usted, si lo está haciendo en casa, nos acompañe y nos mande por ahí los videitos o fotos a nuestro WhatsApp. Tenemos más en la rutina, Jenny. Tenemos más en la rutina y ahora vamos a utilizar estas bandas que ahí se las puse a ustedes. En el mercado hay de diferentes tipos. Por ejemplo, Dani tiene de un tipo y nosotras dos tenemos de otro tipo. Son muy efectivas y podemos hacer muchos, muchos ejercicios. Entonces, ahora vamos a trabajar. Vamos a descansar un poquito las piernitas. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar acá y vamos a tensionar la banda. Correcto. ¿Y qué voy a hacer? Subo y vamos a dar a los lados. Vamos a hacer doce. Bien. Iniciamos. Uno, dos y tres. Aquí voy. Uno. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Me quedo acá. Diez segundos tensionando. Vamos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y abajo. Bien. Aquí está más. Qué lento, qué lento. Pero no así. Fíjese que uno cuando a veces está haciendo ejercicio y en uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, súper rápido. Tiene que hacerlo como es, ¿verdad? Sí. Contar los segundos. Los segundos como son, ¿verdad? Cuando ya no aguantas. Uno, dos segundos. Ajá. Ajá. Bien. Y en casa si no tenemos bandas, podemos utilizar toallas. Ah, ok. Aunque la toalla no me va a ejercer esto, ¿verdad? Sí. Pero si yo tengo tensionada todo el tiempo la toalla y hago este ejercicio, siempre voy a sentir el trabajo en los hombros. Le va a ayudar mucho. Y también en la espalda se siente un poquito. Así que no hay excusa. No hay excusa. Venga en casa y si no, pues puede comprar de sus banditas. Son inversiones que vale la pena para obtener y para que nosotros pues seamos más saludables. Vamos a seguir con el mismo. Vamos a seguir con este. Vamos segundo. Vamos. Tres, dos, uno. Arriba. Uno. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última y diez. Perfecto. Bien. Ahora relaja un poco los hombros. A ver si ya duele un poquito la parte de arriba. Ya se va sintiendo rico. Muy bien. Cuando uno está algo oxidadito. Algo oxidado. Muy bien. Entonces vamos a terminar con una más de ese ejercicio y luego vamos, yo les voy a explicar el siguiente. Bien. Terminamos acá. Tercera serie de diez. Vamos. Arriba. Uno. Eso. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y última. Diez. Perfecto, chicas. Muy bien. Ah. Me gusta. Se siente súper rico. Y esto es un full body. Estamos trabajando un poquito de todo. Ok. El siguiente ejercicio. Vamos a colocar la banda acá y yo me voy a colocar en posición de una sentadilla isométrica. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar un poco los bíceps. Esta parte de acá de los brazos. Ok. Las mujeres que nos gusta, de verdad, ponernos como vestidos y lucir hombro, brazos. Es importante hacer. Muchas veces las mujeres solo nos enfocamos en glúteos y piernas. Sí. Pero hay que trabajar todo. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vean. Voy. Uno. Estiro. Dos. Vamos a hacer diez. Tres. Cuatro. Cinco. Eso. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Aquí hemos trabajado una serie. ¿Por qué? Yo alza las piernas siento. Sí. Exacto. Exacto. A eso iba. ¿Por qué? Porque estamos en una sentadilla isométrica. Estoy trabajando la pierna, pero al mismo tiempo estoy trabajando mis brazos. Lo sentimos, Jenny. Lo sentimos. Lo sentimos. Y qué bueno, ¿verdad? Que en un ejercicio podemos hacer más parte, ¿verdad? Más parte. Exactamente. Entonces, por eso se llaman ejercicios de full body, porque yo puedo hacer B series, B series y trabajar dos o tres grupos en el mismo ejercicio. Ok. Muy bien. Ahora, vamos segundo. A la cuenta de tres. Vamos a volver a iniciar. Siempre diez. ¿Listas? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. ¿Cómo es la mente que cuando se dicen diez, ya al diez te estás muriendo? Si te dicen cinco, al cinco te estás muriendo. Exacto. Todo es mental. Todo es mental. Y entonces queremos que todo termine rápido. Bien. Sirven, sirven. Hágalos en casa. Sí. Si de repente no tenemos las bandas, hay una opción para hacer ese ejercicio, Jenny. En el caso que no tengamos las bandas y lo más fácil que podemos encontrar, igual, como les repetía, son las botellitas de agua. Porque aquí esto me genera, aparte que me genera una tensión. Sí. Porque siento como que si tuviese unas pesas. Sí. Porque yo estoy alando. Pero si en casa no tenemos las bandas, podemos utilizar las botellas con agua. Y siempre nos colocamos así para que también se trabajen las piezas. Es correcto. Entonces yo con las botellitas hago esto y voy a sentir lo mismo que estamos sintiendo nosotros. Ok. Perfecto. Bien. ¿Cuál sería ya el último para ir finalizando? El último para ir finalizando. Vamos acá. Nos vamos a poner en esta posición o se pueden poner acá. Vamos a trabajar la espalda. Siempre estiro. Igual aquí otra vez la toallita, ¿verdad? Ay, eso me va a caer bien. Entonces, ¿qué hago? Voy atrás. Adelante. ¿Sí? Vamos a hacer diez, es decir, cinco para atrás y cinco adelante. Ok. A la cuenta de tres. Iniciamos. Uno. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Si ustedes han hecho ejercicio en los jalones, ¿verdad? De las máquinas, se siente parecido. Muy parecido. Se siente. Se siente bastante el trabajo de la espalda. Sí, me gusta. Este me ayudó a estirarme mejor. Correcto. Se siente rico, pero al mismo tiempo como que sentís que sí estás trabajando. Sí se está trabajando, correcto. Y es importante y no olvidar que cuando hacemos una rutina de ejercicios, por cada serie terminada, descansar 30, 40 segundos máximo, no más del minuto, porque muchas veces hacemos la serie, nos sentamos, vemos el celular y ya nos enfriamos. Entonces, ya vamos alargando demasiado el tiempo de la rutina. Entonces, con 40, 45 minutos bien trabajados, van a ser súper efectivos. Me encanta. Jenny, ¿cuáles son sus contactos para que las personas también puedan ir y realizar sus ejercicios y cumplir esos objetivos? Claro que sí, con, nos pueden encontrar en Workout Gym, ahí estamos con los entrenamientos personales para poderles ayudar con sus objetivos, sobre todo porque, como les comentábamos, ya viene el mes complicado, viene enero y entonces todos tenemos como propósito de año bajar de peso, pero no solo es tanto de bajar de peso, sino estar saludables para visitar menos al médico. Exacto, les sale más barato, mejor ahorita que después, una enfermedad, ¿verdad? Jenny, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por la invitación para ponerlos aquí en actividad. Aquí todas, todas estábamos haciéndolos. Eso, y de eso se trata, ¿verdad? Algún día en la semana que usted dejó entre el tiempo y con lo que va pasando, ¿verdad? De los días nos va volviendo costumbre, un hábito, así que ya lo sabe, si usted no lo puede hacer y quiere hacerlo en un lugar más profesional, pues ya Jenny también nos dejó sus contactos. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias, chicas. Feliz día a todos. Igualmente, así nos vamos a quedar, nos faltaba la última. Sí, de la última, vamos. Nos quedamos haciendo ejercicio y usted, acompáñenos que sí vamos arrancando con Ole El Salvador. ¡Suscríbete al canal! Yulisa Cornejo, ella nos acompaña de parte de Agua Las Perlitas y seguramente muchos de ustedes ya conocen, ya hemos tomado Agua Las Perlitas y sabemos que esta agua viene del oriente de nuestro país, ¿verdad? O sea, me encanta porque es un referente de San Miguel, de todo el oriente y precisamente por eso son los grandes patrocinadores del Carnaval de San Miguel. Yulisa, me encanta eso, ¿cómo está? Buenos días, familia, es un gusto saludarte, saludar a todos y definitivamente súper orgullosos, felices de compartir con ustedes y también mencionarles un poquito del gran Carnaval de San Miguel, donde nosotros como Agua Las Perlitas somos orgullosamente patrocinadores oficiales. ¿Por qué es tan importante para Agua Las Perlitas ser patrocinadores del Carnaval de San Miguel? Bueno, realmente tú ya lo estabas mencionando y esta es una parte súper fundamental. Agua Las Perlitas se origina en San Miguel y de hecho para nosotros es bastante importante darle todo el realce y todo el apoyo al Carnaval, porque nos representa no solamente a nivel oriental, nos representa no solamente en El Salvador, Centroamérica, sino que de hecho forma parte de los carnavales más grandes que se encuentran en América Latina. Entonces, nosotros estamos tan orgullosos de que sea en San Miguel y decimos, ok, vamos a darle todo el apoyo posible precisamente y porque ya se ha convertido en una tradición. A lo largo de los años, nosotros hemos estado patrocinando el Carnaval de San Miguel, hemos estado lanzando también viñetas Carnaval, que ya vamos a estar compartiendo un poquito respecto a ello. Y por supuesto, sin olvidar o sin dejar de lado el motivo que son las fiestas patronales. Cuéntenos cómo ha sido la participación de Agua Las Perlitas ya en este Carnaval o por lo menos este año, que ya llevan pues bastante tiempo que iniciaron con todo el desfile. Me comentaba del correo con parte de los carnavalitos y que ya están próximos al Gran Carnaval de San Miguel. Sí, de hecho el Gran Carnaval de San Miguel se va a estar realizando este sábado, así que los invitamos a todos para que puedan ir a disfrutar. Pero en parte de la participación que ha realizado Agua Las Perlitas en marco a este Carnaval, se inicia con el desfile de correos donde nosotros tuvimos una carroza, también un carro alegórico que estuvo por ahí compartiendo con todas las personas en el desfile. También hemos estado presentes en los diferentes carnavalitos. Nosotros fuimos y somos los patrocinadores oficiales de cada una de las bandas de las ahora reinas de cada colonia y también a la reina del carnaval, porque ya se realizó la coronación. A la reina del carnaval se le otorgó un premio de mil dólares por ganar, ¿verdad? Además de ser patrocinadores oficiales en marco a todo el evento, si ustedes van al Gran Carnaval van a poder encontrar el logo de Agua Las Perlitas en todas partes. Sí, nos gusta muchísimo. La hidratación siempre ha sido muy importante, ¿verdad? Y qué bueno que Agua Las Perlitas también forma parte de un carnaval como estos, porque si bien sabemos, vamos a andar caminando, sabemos que vamos a andar muchas veces toda la familia, bailamos, gozamos y el agua es lo primordial y que mejor que sea de buena calidad como Agua Las Perlitas. ¿Cómo nosotros podemos adquirir Agua Las Perlitas ya también para los que estamos acá en la ciudad? Así es, pueden adquirir Agua Las Perlitas en cualquier tienda, supermercado, gasolinera o también pueden llamar al 26003208 para que puedan hacerles llegar el producto hacia su casa, su emprendimiento o su negocio a través de los camiones repartidores. Y también les hacemos la invitación para que puedan adquirir nuestra edición limitada de la viñeta, porque en marco al carnaval también lanzamos una viñeta personalizada con colores azules, rojo, amarillo y verde, porque representan la alegría que se vive en el carnaval y también con unas máscaras, unas maracas, una muñequita bailarina, por ahí todo esto es edición limitada, porque solamente va a ser en el mes de noviembre. Así que les invitamos para que puedan adquirir nuestro producto y recuerden que somos un producto con tres certificaciones internacionales que avalan los procesos y también los operadores de planta y los productos como tal. Me gusta muchísimo, así que a consumir agua a las perlitas, ya lo escuchó, en representación de todo el oriente del país. Si ustedes de los que les gusta coleccionar este tipo de envases de repente, ¿verdad?, o tener las viñetas como Yulisa nos mencionaba, me gusta mucho esa idea, porque es un referente de una fiesta de nuestro país que es simbólica a nivel internacional también. Entonces les ayuda muchísimo a que usted también pueda enseñárselo de repente a alguien que no sea de acá del país y así tener algo que sea explicativo, ¿verdad? Yulisa, así que muchísimas gracias por la visita y gracias a agua a las perlitas y qué bueno que siguen creciendo mucho más. Muchas gracias y bueno, por ahí los esperamos también en el gran carnaval de San Miguel y fue un gusto compartir contigo. Igualmente, ¿a partir de qué horas podemos llegar tipo el sábado a San Miguel? Está programado para iniciar a las 7 de la noche con el gran desfile, después del gran desfile ya se vienen las orquestas y también los artistas internacionales. Bueno, allá nos vamos al carnaval de San Miguel, gracias Yulisa. Gracias a ti. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador, gracias a agua a las perlitas. Vamos con más aquí en Hola El Salvador y les cuento que tenemos un invitado especial. Vamos a hablar con el licenciado Juan Gilberto Ramírez de parte de la familia de Laboratorios Suizos. Hoy vamos a estar hablando acerca de contagiados de mundialitis, pues toma vitacil omega 3. Licenciado, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy bien y bueno, creo que contagiados de mundialitis como todos creo yo, ¿verdad? Creo que estamos muy emocionados con el mundial, todos los que nos gusta el fútbol, pues ahí estamos contagiados del virus mundialitis. Es verdad, yo creo que ya la mayoría ya estamos contagiados todos del virus mundialitis como decía usted y para partidos no aptos para cardíacos, ¿qué hay que hacer? Por supuesto, por supuesto, tomar vitacil omega 3 que sabemos, licenciado, que cuida nuestra salud de nuestro corazón para que podamos vivir, por supuesto, esta fiesta del fútbol al 100. Miren, qué bonito pues es relacionar la función cardiovascular con el vitacil omega 3 y con los resultados del mundial, ¿verdad? Por ejemplo, ayer Argentina causaba dolor de corazón en muchas personas, ¿verdad? Hoy creo que a Alemania también, ¿verdad? Porque esa es otra sorpresa tremenda de los alemanes. Y también ahorita pues que parece que está jugando Costa Rica, no, ayer pues que está jugando Costa Rica y perdió, ¿verdad? Por una abultada, algo abultado pues el marcador, ¿verdad? Y nos duele porque forma parte de Centroamérica, entonces también nosotros lo vivimos. Claro, por supuesto. Así que mire, todos estos dolores de corazón, podemos ir protegiendo pues nuestra función cardiovascular con vitacil omega 3. Los omega 3, usted sabe que son grasas buenas que van a favorecer muy especialmente o prevenir pues la acumulación de colesterol malo en las arterias. Este colesterol malo en las arterias está formado por calcio, grasas, ¿verdad? Y que de alguna manera este colesterol endurece las arterias y está dificultando el buen tránsito de la circulación sanguínea, dificultando también el aporte de nutrientes que van pues en la sangre a todos los tejidos, los órganos, favoreciendo la actividad celular, etcétera. Entonces, el favorecer esto con los omega 3 es muy importante y más si está relacionado con estos dolores cuando pierde su equipo favorito, ¿verdad? Yo sé. Ajá. Y recuerde también de que favorece también la salud del sistema nervioso. ¿Qué le parece a usted esto? Sí, súper bien. Sabemos de qué evita si el omega 3 también favorece la función de nuestro cerebro. ¿Nos puede explicar de qué manera lo hace? Fíjese que el omega 3 tiene dos partes. Uno es la EPA y el DHA. Estas dos partes son las cuales el organismo aprovecha de los omega 3. Para uno, el EPA es el que va a trabajar con la prevención de la acumulación de colesterol malo y grasas que no son muy buenas. Y el DHA es la parte que el cuerpo aprovecha para favorecer la buena salud del sistema nervioso, el buen funcionamiento del cerebro. Y por otro lado, recordar una cosa, no solamente en la etapa adulta, sino en todas las etapas de la vida, incluyendo cuando el nuevo ciudadano está en el vientre de la madre. Es sumamente importante, ¿verdad? Todo esto se ha ido estudiando científicamente y hay publicaciones importantes que demuestran la utilidad del omega 3 en todas las etapas de la vida. Licenciado Ramírez, sabemos de que el omega 3 lo podemos encontrar en diferentes alimentos, ¿verdad? Pero no siempre consumimos los niveles adecuados. ¿A qué se debe esto? Bueno, en primer lugar, los niveles adecuados también tienen que ver con una alimentación desordenada, indisciplinada, desequilibrada y muy poco armónica de cada uno de nosotros, pues, ¿verdad? Las, andar corriendo por la vida, sumamente estresados, claro, no nos permite balancear adecuadamente la comida, ¿no? Le damos muy poco tiempo también para comer, comemos a 10 horas, o comemos muy rápido, con mucha ansiedad, no masticamos adecuadamente y esto termina, ¿sí? Esto termina inflamando el intestino. Al inflamar el intestino, no solamente por el estrés, sino que por las diferentes comidas desordenadas que hacemos, ese intestino no está funcionando adecuadamente. Y entonces, viene que no se absorben los nutrientes adecuados que van con la alimentación y, por lo tanto, comenzamos a tener deficiencia de vitaminas, minerales, aminoácidos. Y es ahí donde se justifica que Vitacil Omega 3 pueda ser consumido como un complemento a nuestra alimentación. Un apoyo. Podemos tomar entre una a dos cápsulas al día de Vitacil Omega 3 y, en casos muy especiales, agregar una cápsula más de Vitacil Omega 3. ¿Hay recomendaciones especiales para el uso de Vitacil Omega 3? En general, Vitacil Omega 3 es un producto de venta libre que es seguro, sumamente seguro. Sin embargo, me gustaría mencionar un punto muy importante del cual tenemos que tener precaución. Por si acaso, en algún momento vamos a someternos la persona a alguna intervención quirúrgica, debemos de decirle al médico que estamos consumiendo algún tipo de Omega 3, porque debe de dejar de tomarlo una o dos semanas antes de la intervención. Y esto incluye también procedimientos odontológicos. Entonces, hay que decirlo. Y eso me gusta mencionarlo muchísimo porque muchas veces podemos pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pero sí, tiene que ver. Pero en general, Vitacil Omega 3 usted lo puede consumir con toda seguridad. Sí, Lik, y sabemos también de que Vitacil Omega 3 es el de la cajita negra. ¿A dónde lo podemos encontrar? En todas las farmacias del país, y usted lo ha dicho claramente. Así tenemos que pedirlo, Vitacil Omega 3, el de la cajita negra de laboratorios suizos. Mire, ahora con este Vitacil Omega 3, perdón, con el virus de la mundialitis, Vitacil Omega 3 nos va a ayudar mucho, no solamente al cuidado del corazón, ¿verdad? Porque cómo duele el corazón cuando pierde su equipo favorito. Pero segundo también, durante, se ven los partidos, ¿verdad? Se está consumiendo en algún momento muchas grasas que la mayoría no van a ser buenas, ¿verdad? Entonces, Vitacil Omega 3 le va a ayudar a ser menos propenso, menos propenso el daño que pueda causar el abuso o el exceso del consumo de estas grasas que no son buenas. Perfecto, licenciado, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder platicar con usted sobre estos temas. Muchas gracias a ustedes. Y, bueno, a curarnos del virus de la mundialitis, cuidarnos muchísimo, por supuesto, ¿verdad? Y apoyemos nuestro corazón con Vitacil Omega 3. Cuidémonos mucho y muchísimas bendiciones para todos. Gracias, licenciado. Igual, nosotros así vamos a continuar con más de Hola. Y continuamos con más en Hola, El Salvador. Usted sabe que aquí siempre le traemos la mejor información. Y usted en la mañanita no vio que estaba Nayancey, ¿verdad? Es porque ella es la encargada de traernos esta súper noticia. Así que ya se fue desde tempranito para podérsela llevar a usted. Y también nosotras ya las hicimos, fíjense, nuestras peticiones para que nos las pueda comprar. Así que vamos con ella para que nos pueda llevar esa información. Buenos días, Ana. Así es, familia de Hola, El Salvador. Les cuento que me he trasladado a Office Depot porque tengo excelentes noticias para todos ustedes. Y es que vive el Red Friday en Office Depot. Los mejores descuentos de la temporada del 23 al 30 de noviembre. Que consejo se lo estamos diciendo hoy para que usted lo anote. Estos son los mejores precios en computadoras seleccionadas. También tenemos una para cada necesidad. Hay 30% de descuento en audífono seleccionados. El 30% de descuento en sillas y escritorios seleccionados. Y hay también hasta 24 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito. Compra con grandes descuentos en línea o por teléfono marcando el... Anótelo, 800-9191. Repito, 800-9191. O también lo puede hacer a través del 2260-4111. 2260-4111. Con envío gratis y hazlo con Office Depot. Hoy sí, ¿qué les parece si vemos qué son estos descuentos que hay? Porque estamos justamente en el lado de las computadoras y hablábamos que es un 30% de descuento. Y ahí puede ver, las marcas son grandes, las marcas son exclusivas. Estamos hablando de una HP, estamos viendo la Dell. Muchísimas marcas aquí que va a poder encontrar en Office Depot. Y ahí vemos también los descuentos. Los descuentos, ahí los podemos observar. Ahí decía, antes 639, estamos hablando de una HP. Antes 639 y ahora la puede encontrar a 579 dólares. Esta HP, pero también esta estaba a 619 y ahora la puede encontrar a 429. Recordemos que estos precios llegan hasta el 30 de noviembre. Así que todavía tiene espacio para que usted se venga a su Office Depot y pueda encontrar la gran variedad de computadoras. Y no solamente eso, hay muchos accesorios para computadoras. Si usted ya tiene una buena computadora y lo que le hace falta son algunos accesorios, bueno, aquí los encontramos también. Miren, tenemos diferentes mochilas para que ustedes puedan cargar sus laptops. Aquí las tenemos, vemos diferentes colores también. Hay una gran variedad, si a usted no le gustan estas para cargar su laptop, están estas que son un poquito, estos son unas fundas. Estas son unas fundas para que usted ponga su laptop. Está en color morado, hay en color azul, hay en gris, hay en negro. La verdad es que hay una gran variedad. Mouse también, para los que somos súper tradicionales también tenemos estos mouse que los va a poder encontrar. Son accesorios para su computadora y recordemos que las computadoras también están en descuento. Veamos las de escritorio. A ver, porque usted dice, tal vez laptop, no mucho, yo necesito una para mi escritorio. Bueno, aquí veamos también. Miren, aquí está. Antes 509 está HP y ahora 399. Es un precio rebajado, usted va a poder encontrar todas estas y mucho más. Hay extra cobertura, también te extienden una garantía de tu equipo hasta por 3 años. Así que ustedes háganlo con Office Depot. Hazlo con Office Depot. También hay tablets, hay muchas cosas. Y recordemos que el Red Friday en Office Depot, los mejores descuentos de la temporada, cuando del 23 al 30 de noviembre. Estos son los mejores precios en computadoras seleccionadas. Tenemos una para cada necesidad. 30% de descuentos en audífonos seleccionados. Hay 30% de descuentos también en sillas y escritorios seleccionados. Hay hasta 24 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito. Así que compra con grandes descuentos en línea o por teléfono marcando el 800-9191 o al 2260-4111 con envío gratis. Y hazlo con Office Depot. Eso es importante. Hazlo con Office Depot. Va a encontrar mucho, pero mucha variedad. Así que yo me voy a quedar aquí revisando algunas computadoras y algunos accesorios también. Ana, qué espectacular. De verdad, vemos que hay muchísimas promociones para poder aprovechar. Yo sé que muchos hemos estado esperando esta época del año para poder adquirir esos productos que nos hacían falta. O también, quién sabe, verdad, para guardarlos y darlos de regalo en esta Navidad. Así que vaya a darse una vueltita. No se puede perder esas promociones porque hay muchas, muchas y en varios accesorios dentro de Office Depot. Pero bueno, ya que estamos con estas noticias tan buenas y buena información, también Pame tiene algo que contarnos. Así es, Dani. Información deliciosa que a nosotros nos gusta y es que ha llegado la mejor época del año. Y Pansinaí quiere celebrarla con todos ustedes con un recital navideño desde el Redondel Constitución. Va a ser este viernes 25 de noviembre a partir de las 7.30 de la noche. Y usted puede llegarse con toda su familia. Mire que va a haber, obviamente, pan, verdad, y café para todos los que asistan. Así que ya es Navidad. Qué bueno, gracias a Pansinaí. Se imagina, usted va a disfrutar de este recital. La va a pasar muy bien y, por supuesto, va a comer delicioso. Nuestro delicioso pan dulce porque los salvadoreños somos pan dulceros. Así que mañana a las 7.30 de la noche. Así continuamos con más de Hola. La bebé de Prianka Chopra y Nick Jonas se está preparando para el invierno. Prianka con su hija Malti. En la foto, la bebé de 10 meses está vestida en capas mientras descansa en lo que parece ser un asiento de auto. Se le ve de cerca con un gorro rosa que cubre la mitad de su rostro, aunque sus mejillas son rosadas. Las cosas siguen siendo visibles. Prianka subtituló la dulce imagen, quiero decir, junto con dos emojis con ojos de corazón. A principios de este mes, la actriz de 40 años publicó otra instantánea de ella y Malti, celebrando las fiestas con un momento acogedor junto a una chimenea. En la imagen se ve a Prianka con un atuendo completamente blanco, mientras que el mono de Malti está adornado con dibujos de frutas y verduras. Ella subtituló el momento, está empezando a parecerse mucho a... Actualmente la pareja ha estado prosperando como padres desde que le dieron la bienvenida a Malti a través de un vientre de alquiler en enero. Y Fernanda Pavicic, representante de Bolivia para el Miss Universo, no está viviendo días sencillos. De hecho, parece ser que el desagradable video compartido por la misma modelo tendrá consecuencias relacionadas con la justicia, ya que la alcaldía de Potosí presentó el lunes una denuncia penal contra Miss Bolivia 2022 ante el Ministerio Público de dicho país. Como se recuerda en los clips que se volvieron virales, ella tildó de doñas a sus compañeras del concurso de belleza internacional e incluso arremetió contra Alexia, a quien le dijo que parece transexual. Excusándose en que el video, que eliminó minutos posteriores a la publicación, se trataba de un supuesto experimento social, La Miss Bolivia 2022 hoy tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Las acciones legales se han iniciado en su contra, tienen como respaldo los comentarios ofensivos que la modelo hizo respecto a la candidata representante de Argentina y la ciudad de Potosí. Las autoridades bolivianas han catalogado de inaceptable el mensaje que difundió Fernanda, queriendo dar a entender que una mujer de dicha ciudad boliviana no podría ser candidata a concurso de belleza por su físico. Ante este acto discriminatorio, la Alcaldía de Potosí se ha acogido a la Ley 045 de Bolivia para iniciar un proceso contra la Miss Bolivia 2022. La continuidad de la representante de Bolivia en el Centro de Belleza, Miss Universo 2022, no está asegurado. Después de que ya ha denigrado a la mujer potosina, no tiene el mérito correspondiente, ni la moral correspondiente para seguir teniendo este título de Miss Bolivia que representa incluso a nivel internacional. La actriz Kate del Castillo dio su controversial postura frente al matrimonio y la adopción. Pese a que la intérprete de la Reina del Sur ya ha tenido dos bodas, afirmó que a sus 50 años no se vislumbra en el altar. Imagínate mi edad, casarme otra vez ya sería el colmo. Estaríamos bien ridículas casándonos a esta edad, expreso a los medios. Todo parece indicar que Kate no ha tenido las mejores experiencias en este terreno. En 2001 contrajo matrimonio con el exfutbolista Luis García y aunque aparentemente la relación se veía unida, años después la actriz confesó sobre la violencia que vivió a su lado. Nunca le dije a nadie que ese hombre me pateaba y estrangulaba. Él se convirtió en una persona muy diferente y yo vivía con miedo. Su segundo esposo fue Aarón Díaz, con quien se casó en 2009 y duró un par de años. Sin embargo, confesó que se casó con él por prisión familiar. La hija de Eric del Castillo se ha mostrado interesado en que Kate tenga una vida tradicional e incluso habló del tema de la adopción con la prensa, pues ojalá lo hiciera para que no estuviera sola por cualquier cosa. Por su parte, Kate no tiene ningún deseo de involucrarse en la maternidad. ¿Que adoptara qué? Un perrito. Si no quise tener propios, voy a estar teniendo. Nombre. Señaló. Todo parece indicar que la mexicana tiene muy claros sus ideales. Nos encontramos con nuestros amigos de Galvaniza, número uno en hierro y techo. Imagínense, ellos tienen una cadena de 200, esas mega servicios donde se puede encontrar de todo un poco y sobre todo la fabricación a la medida. Así que le damos la bienvenida aquí al licenciado Gabriel, que nos viene a hablar un poquito acerca de todo lo que vamos a poder encontrar en Galvaniza. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Hola, buen día, Dani, a todos nuestros servidentes. Para Galvaniza siempre es un gusto estar con ustedes esta mañana y compartir nuestra insuperable propuesta de valor y de igual forma compartirle la ventaja de construir con nuestro amplio portafolio de techo. Por supuesto, siempre fabricados a su medida. Ay, eso nos gusta muchísimo porque ya hablábamos y veíamos en el videíto, ¿verdad? Que no vamos a tener desperdicios, no vamos a gastar de más, sino que justamente lo que vamos a necesitar para nuestros proyectos. Así que hablemos, cuando decimos mega servicios, a mí me impacta porque yo sé que tienen demasiadas cosas que uno no sabe ni dónde ver, pero hablemos de diferentes tipos de techo con los que ustedes cuentan. Muy bien, para mayor comodidad de nuestros clientes y atendiendo todas sus necesidades en los proyectos de construcción, nosotros ofrecemos una amplia variedad de techos y pueden encontrar techos aluminizados y techos galvanizados. También, dentro de los techos aluminizados podemos mencionar a Zincalum, el mejor techo de El Salvador. También tenemos a Coloralum, los colores disponibles en color rojo, verde, azul y blanco. También mencionamos a Arquiteja, mejor que la teja. En colores siempre azul, rojo y verde. Mencionamos también a Econoalum, es mejor que la lámina galvanizada. Y por supuesto, nuestro más reciente innovador techo, termotecho, GFX, el mejor techo de El Salvador y es fabricado siempre a su medida. Aquí teníamos el placer de haber visto este tipo de techo, ¿verdad? Y es increíble, lo mejor es que si usted se acerca a cualquier sucursal de galvaniza, ahí le pueden dar mayor detalle de cada uno de los techos que ya nos estuvo hablando aquí el licenciado. Pero a ver, hablamos de calidad, que eso sí no se puede reclamar ni nada porque es la mejor. Pero ahora hablemos de este tema que están hechos a la medida y eso nos gusta muchísimo porque cuando tenemos un proyecto, pues queremos economizar, que sea justamente lo que queremos realizar. ¿Cómo funciona esto? Es correcto, Dani. Nosotros en todos los 48 mega servicios que nos puedan visitar nuestros clientes, siempre le vamos a ofrecer nuestro exclusivo servicio de fabricación a su medida. Y es por ello que ustedes como clientes ahorran más del 20% en su inversión inicial porque disminuyen, nosotros le fabricamos a su medida y ellos prácticamente construyen el mismo día de la compra. Es decir, por ejemplo, si usted quiere una lámina de 4.60 metros, 75, 80, 90, nosotros se lo fabricamos y usted únicamente paga el centímetro exacto que recibe. Estamos viendo también ahí en la pantalla los diferentes techos que nosotros manejamos en color alum, en colores disponibles. También tenemos algunos proyectos que se han construido con esta clase de techos. Ahí podemos observarlos de una mejor forma. Sí, yo creo que este tipo de acabado se ve súper fino, licenciado. Aquí vemos en los diferentes colores, dependiendo qué es lo que nosotros tengamos pensado para nuestros proyectos, pues aquí también conforman parte de ellos. Y me gusta mucho porque, como dicen, para gustos colores, pero la calidad sigue siendo la misma. Ahora hablemos acerca de todas estas ventajas que nosotros tenemos como consumidores de poder construir con su amplio portafolio en techos. Claro que sí. La ventaja que nosotros ofrecemos es que nosotros le ofrecemos máxima duración por su gruesa capa de recubrimiento de aluminio sin de 150 gramos sobre metros cuadrados. También tienen mayor resistencia por su acero de alta resistencia. Poseen mayor firmeza ante los impactos de fuertes lluvias y vientos, especialmente en esta época que ya vienen los vientecitos, ¿verdad? Y también nosotros les ofrecemos el mayor ancho útil del mercado, es decir, que les rinden más en su proyecto. Y por supuesto, siempre les fabricamos a su medida, desde 1 hasta 15 metros de largo y desde una pieza hasta estructuras completas de grandes proyectos. Me gusta muchísimo, ¿verdad? Porque todos esos acabados se ven bien finos y podemos elegir entre una amplia variedad. O sea, es que usted no va a llegar y va a decir, mire, solo este está disponible, sino que van a encontrar muchísima variedad que se puede acoplar a cada una de las necesidades de los proyectos que usted tenga. Ahora bien, ¿cómo nosotros nos podemos contactar con ustedes y pedir los productos de Galvaniza? Porque sabemos que siempre se están actualizando y siempre se están también acomodando para siempre darnos el mejor servicio sin nosotros movernos, ni siquiera hay más fácil. Es correcto. Fíjese que nosotros ahora es más fácil y rápido. Y siempre estamos cerca de nuestros clientes. Por eso pueden cotizar directamente a nuestro WhatsApp 6060-5219 y ahí será atendido de forma inmediata por uno de los agentes especializados. Repetimos nuevamente el número para que todos ustedes en casita o tengan pensado en mente, techar, nos puedan cotizar. Nuestro WhatsApp es 6060-5219. Pero también si usted es una empresa de grandes proyectos y necesita, o tiene pensado, techar toda su obra, también puede escribirnos directamente al correo electrónico. Atención al cliente arroba grupoferromax.com y le daremos seguimiento hasta el final de su obra. Y por supuesto, siempre puede visitarnos de forma presencial en nuestros mega servicios. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. También estamos siempre en las redes sociales, que eso ahorita está, estamos siempre impulsando esta nueva tecnología. Búsquenos en Facebook o Instagram como Galvaniza El Salvador. Número uno en hierro y techo. Si a mí me gusta muchísimo porque ahí está para cada gusto. Si alguien quiere de pronto visitar, sus mega servicios están disponibles. Si usted quiere hablar a través de WhatsApp, yo me inclinaría más por eso, porque imagínese, cuando usted está en algún proyecto de la casa, más ahorita que tenemos un poco más de tiempo, algunos tienen vacaciones, pues ya estás con todo encima y simplemente, puchica, quisiera poner esto con la mejor calidad. Entonces voy a cotizar a través del WhatsApp. Yo no me tengo que mover de la casa, no me tengo que mover de la obra. Simplemente cotizo, platico y bueno, ustedes conocieran a cada una de las personas que están dentro de Galvaniza, siempre tienen la mejor atención para ustedes y obviamente también están capacitados para darle la mejor opción para sus proyectos. Así que ya sabes, si eso se quiere dar de regalito para estas fechas, ¿verdad? Que mejor que dejar estas construcciones en nuestra casa, que de verdad duren mucho tiempo, que sea con la mejor calidad y no lo estemos cambiando, ¿verdad? Porque eso, como dicen, lo barato a veces es que sale caro. Entonces mejor usted se asegura que sea con la mejor calidad para usted y para su familia y para sus futuros proyectos también. Bien, muchísimas gracias licenciado por traernos tan buena información y bueno, por último otra vez recordemos las redes sociales para que las personas las tengan en mente y también puedan visitarlas, ahí usted también va a poder ver todo el portafolio. Muy bien, pueden buscarnos en Facebook o Instagram como Galvaniza El Salvador e invitamos a todos nuestros clientes a que puedan siempre verificar la marca empresa para asegurarse de que están comprando productos de calidad en el mercado. De venta solo en Galvaniza, número uno en Jerry Techos. Eso, me gusta muchísimo. Así que ya lo sabe, si usted estaba pensando, pues hacer algún retoque en su casa, hacer algo diferente o de pronto también invertir en algún proyecto, tiene que hacerlo junto a los mejores y el mejor equipo que siempre le va a dar el seguimiento adecuado. Muchísimas gracias licenciado. Muchísimas gracias Dani, es un gusto siempre estar con ustedes. El gusto es nuestro, gracias por visitarnos. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador. La curiosa flor del beso. Fichotria elata es el nombre de la flor del beso, identificada como una extraña planta que crece en el bosque tropical de Latinoamérica y que es famosa en el mundo por similar la forma de los labios de una persona. Pero a pesar de su intenso color, es una especie que no se acostumbra a los cambios de suelo o a las variantes de clima con tanta facilidad y por lo tanto suele tener ciertas dificultades para crecer. Y como si esto fuera poco, a pesar de todos los esfuerzos realizados para conservar la flor del beso, es una especie en peligro de extinción. La flor del beso es una especie que pertenece a la familia de Rubasacea y es identificada como una planta pequeña, herbácea y viunal. Por otro lado, también se caracteriza por su comportamiento. Es difícil, a diferencia de otras especies que crecen en un punto de apoyo. Esta flor suele trepar o enredarse en otros árboles o estructuras fijas que hay en los bosques. Y como ya hemos mencionado, esta planta exige condiciones de hábitat muy particulares porque necesita de altos niveles de humedad ambiental y un suelo suelto que a su vez sea poroso, húmedo y rico en materia orgánica. Pero más allá de todas sus propiedades, sus características más destacada es la extraña forma de labios rojos que tiene durante gran parte del año. A diferencia de lo que muchas personas creen, la parte que simula los labios humanos no es una flor, sino que son hojas diseñadas que protegen a la flor que hay en el interior de la planta. Al estar en peligro de extinción, la flor del beso es una especie que en la actualidad está protegida y solo se aprecia con la vista o con el lente de una cámara de fotos. Es decir, que a pesar de todos los usos que la planta tiene para los pueblos nativos de Latinoamérica y para los científicos, hoy están restringidos debido a la reducción de su población. Pero a modo de información es interesante señalar que la flor del beso sirve para tratar dolores de oído, tos, irritaciones y sarpullidos en la piel. Y queremos que ya deje de preocuparse por la comida todos los días. Es mejor preocuparse porque no falten mis frijolitos de Dishalun. Usted tiene idea de todo lo que puede hacer con mis frijolitos. Corra ya a comprar cualquiera de las presentaciones que tiene mis frijolitos de Dishalun que están de venta en todos los supermercados del país. Ahí les dejamos la recomendación para que usted siempre coma delicioso. Vamos con noticias del mundo del entretenimiento. Dana Paola debuta como directora en el video musical de su novio Alex Oyer. Dana Paola demuestra una vez más que es una de las artistas más importantes y talentosas en la escena musical mexicana y que a pesar de que en las últimas semanas ha vivido algunas complicaciones en lo que respecta en su gira, lo que sobran son proyectos y distintas formas de llevar su talento en nuevas y desafiantes direcciones. En las últimas horas la cantante y actriz sorprendió a sus seguidores al revelar por medio de sus historias de Instagram que dirigió el video musical del sencillo Cruda, canción que lanzará su novio, el también cantante Alex Oyer. Y esta es la reacción de los hijos de Cristiano Ronaldo ante la muerte de su hermanito. Cristiano Ronaldo fue franco y honesto con sus hijos después de que uno de sus mellizos murió durante el parto de Georgina Rodríguez el pasado mes de abril. Cuando la pareja trajo a casa a Bella, la gemela del bebé fallecido, los pequeños tenían preguntas, dijo el atleta en el adelanto de la entrevista que concedió a un diario. Los niños comenzaron a decir, ¿dónde está el otro bebé? ¿dónde está el otro bebé, mamá? ¿dónde está el otro bebé? Recordó el futbolista durante la entrevista. Después de una semana, dije, seamos francos y honestos con los niños. Digamos que Ángel, que es su nombre, se fue al cielo. Y Amaya Montero reaparece tras ser ingresada en clínica de rehabilitación. A poco más de un mes de que Amaya Montero encendió las alarmas por su estado de salud, luego de publicar una foto de ella en blanco y negro y cuyo aspecto se notaba muy desmejorado, hoy la cantante reaparece ante la preocupación de sus fans y una ola de especulaciones que comenzaron a surgir con respecto a su imagen formaba parte de una campaña de una promoción por su siguiente disco o atravesaba por un estado de depresión. Su hermana, Idoia Montero, declaró en aquel entonces que la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh está atravesando por un mal momento y dijo que la familia desconocía su paradero. Santa ya llegó, lo acaba de escuchar usted y es por eso de que hay tantas, tantas buenas promociones y sobre todo en Office Depot, que ustedes ya vieron que ahí se encuentra Ana contándonos todo lo que usted puede encontrar y aproveche tal vez en pantalla usted justo ve lo que necesita. Así que vamos contigo Ana para que nos sigas comentando esas grandes promociones y hasta cuándo continúa Office Depot. Así es, yo sigo aquí en Office Depot porque también tengo excelentes noticias, no solo en el área de computadoras, sino que en papelería. Recuerden que tenemos que vivir el Red Friday en Office Depot. Los mejores descuentos de la temporada del 23 al 30 de noviembre. Hay un 15% de descuento en agendas seleccionadas para que inicie el año nuevo con propósito. Además, una amplia variedad de artículos de oficina y de escritura para los más pequeños de la casa. Ustedes pueden preguntar, saben, por el outlet de papelería y de útiles, donde obviamente van a encontrar los precios realmente increíbles. Recordemos que tienen hasta 24 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito. Pueden comprar con grandes descuentos en línea o por teléfono marcando el 800-9191 o también lo puede hacer a través del 2260-4111. Ojo, con envío gratis y hazlo con Office Depot. Agendas. En agendas seleccionadas van a poder encontrar descuentos. Y como pueden ver, hay una gran variedad en colores, en diseños. Hay calendarios también para los niños para que les enseñemos un poquito a ser más organizados. Aquí van a poder encontrar diferentes agendas para que ustedes inicien el año nuevo con un buen propósito. Y ahí van siendo un poquito más ordenados y todo. Ahí van agendando cualquier reunión, cualquier cita, cualquier cosita. Lo van agendando en su Agenda Nueva 2023. Pero trasladémonos también a la papelería porque vamos a poder encontrar, miren, variedad. Marcadores, bolígrafos. Aquí está el papel, miren, ultra blanco para las impresoras. Aquí lo vamos a poder encontrar. También hay muchas, pero muchas. Hay cartulinas. Aquí podemos ver. Hay un montón. Realmente es una gran, gran variedad. Hay hojas de colores, hay etiquetas autoadheribles. De verdad que nos vamos a dar gusto aquí en el área de papelería. Ay, no, miren esta creo que es mi favorita. Se la voy a mostrar. Miren, tipo arcoiris. Ya ven, aquí podemos encontrar de todo, de todo. Aquí en Office Depot hay que hacerlo con Office Depot. Tenemos también etiquetas adhesivas, hay identificadores para llaves. Para los que nos cuesta un poquito, aquí están las identificadores de llave. Tenemos aquí un montón, de verdad, de verdad. O sea, aquí los niños con estas etiquetas no se van a perder. Las pueden marcar súper bien. Hay bolsas también. Hay muchas, pero muchas variedades en el área de papelería. Recordemos que ustedes pueden vivir el Red Friday en Office Depot, los mejores descuentos de la temporada del 23 al 30 de noviembre. Ojo, les mencioné de que hay un 15% de descuento en las agendas seleccionadas para que ustedes inicien el año nuevo con buenos propósitos. Además, hay una amplia variedad de artículos de oficina y de escritura para los más pequeños de la casa. Ustedes también, cuando vengan a Office Depot, pregunten por el outlet de papelería y de útiles. Ahí los van a decir, mire, aquí está en tal pastillo y les van a decir dónde está ubicado y van a encontrar esos precios realmente increíbles. Hay hasta 24 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito y pueden comprar con grandes descuentos en línea o por teléfono. ¿Cuál es el número? Usted puede marcar el 800-9191 o también al 2260-4111 con envío gratis y hazlo con Office Depot. Ya sabe, Office Depot es su solución. ¿Qué les pareció el área de papelería? Está sumamente completa, así que véngase ya. Si usted necesita muchos artículos escolares, artículos para sus hijos, quieren que empiecen el nuevo año con nuevos propósitos, venga aquí a Office Depot y encuentre todo el material que aquí va a encontrar de todo. Hazlo con Office Depot. Con esto vamos a continuar con más de Hola. Mi gusto, es un placer estar con todos ustedes y con todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Me encanta, Pablo. Conozcamos, ya adentrando en el tema, cuáles son las causas más comunes de esos accidentes en motociclistas salvadoreños o las causas de estos siniestros en motociclistas. Ok, dice que normalmente, si nosotros vemos en las cifras sobre la accidentalidad en nuestro país, básicamente encontramos que son las mismas en relación a los conductores de vehículos como en los conductores de motocicletas. Y en ese orden podemos encontrar que la primera es la distracción del conductor. Doctor, quizás se torna un poco complicado mencionar o quizás el poder comprender. Yo he visto, bueno, yo todos los días manejo mi vehículo y me he encontrado con algunos motociclistas que van en su motocicleta manejando y van con el teléfono en una mano. Entonces, eso es totalmente, a la hora de un accidente fatal, sabemos que los motociclistas, tanto como los peatones, son los actores más vulnerables en la vía y sabemos de que un accidente, pues no llevamos algo, una carrocería, no llevamos nada que nos proteja, sino que es nuestro cuerpo el que absorbe toda la totalidad de ese golpe, de ese accidente. Y podemos verlo quizás en cifras. En toda la accidentalidad referente a las motocicletas, tenemos el 23% de los accidentes que se nos da por causa de la primera causal, que es la distracción del conductor. También tenemos la segunda, que es la invasión de carril, que podemos verlo ya un poco menor que la primera, que es un 15%. Y tenemos también la tercera, que quizás es la que, quizás es el tercero, pero en realidad está muy pegada a la segunda, que es la velocidad excesiva. En motocicleta podemos tener una moto que sea de cilindrada bastante grande y podemos decir, podemos decir, ah, esta moto corre, pero en realidad quien recibe quizás en un accidente todos los golpes, quien absorbe todo ese, el frenado brusco, el impacto en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, les menciono las cifras de velocidad excesiva, anda por 351 accidentes de lo que llevamos del año. La segunda, que es la invasión de carril, tenemos 378 accidentes por esta causa. Y la principal, la primera, es la de la distracción al conductor, encontramos que tiene 578 accidentes. Es bastante complicado. Quizás a nivel general podemos mencionar, en motocicletas tenemos hasta la fecha 2.555 accidentes, que es una cifra bastante alta. De los cuales podemos encontrar personas lesionadas, 2.430. Y fallecidos tenemos 377 que se pueden contabilizar hasta el día de ayer. Acá mencionar, lo recalco, que es uno de los actores más vulnerables a la hora de desplazarnos en la vía y debemos de tener mucho cuidado. Sí, definitivamente, es de ser más responsables cuando vamos a andar en una motocicleta. Hagamos, hablemos acerca de la importancia de los accesorios, Pablo, para todos los motociclistas, de tener un casco certificado también, rodilleras y más accesorios que son obligación en nuestro país y que ellos deben portarlo, porque si hay algún tipo de accidente, pues este también va a ayudar a evitar una lesión más grave. Sí, fíjese que, bueno, por ahí decía un dicho, dime qué casco llevas y te diré cuando la protección te trae. En realidad, quizás la mayoría de motociclistas, hasta que ya tienen su motocicleta en su casa, como que se preven o se rebuscan por conseguir un casco. Entonces, tenemos el problema con las ventas de las tiendas de motocicletas, o llamémoslo casas comerciales, o etcétera, que entregan un casco, pero este casco que entregan no es, es el famoso quitesquelas que le decimos. Nada más nos sirve para que cuando, si un control vehicular o un agente de tránsito nos interviene, y nos, cuando dice el uso del casco, lo llevamos pues, sí, perder ese casco, no nos, no nos protege absolutamente en nada. Aparte de eso, bueno, en la ley encontramos ahí un vacío un poco grande, que solamente nos menciona un casco de seguridad. Y pues, les comento, yo viajo todos los días de Santa Ana hacia San Salvador, y pues, en varias ocasiones, se miran en la bajada de los chorros, se mira bastante gente con casco de los que utilizan los albañiles, de los que se utilizan en obras de construcción. En realidad, ese casco no es, no es apto para ni siquiera para andar en bicicleta. Entonces, ese, el, el, de por ahí depende otro punto también. Hemos visto casos de, de personas que conducen motocicleta con casco de, de bicicleta. Hemos visto también el, 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 el mal uso del casco. Hemos visto bastante el, puede ser quizás el, el, la sella con mis manos, el casco que muchas veces lo ocupamos acá, arriba de nuestras orejas, en un accidente, eso no nos protege nada, no nos absorbe ningún golpe. La idea del casco es proteger una parte fundamental de nosotros, que es nuestra cabeza. Entonces, pero la ley también menciona, debidamente colocado y sujetado. Entonces, a la hora de utilizarlo debemos de, de tenerlo abrochado acá en la parte de la, de nuestra quijada, no solamente puesto, ni mucho menos acá en las, en las orejas. También podemos mencionar el uso de, de coderas y rodilleras. Nuestra ley no nos menciona de que si en un, en un control vehicular nos detiene la policía, y si no llevamos nuestras coderas, si no llevamos rodilleras, eh, nos van a infraccionar. No nos menciona la ley de tránsito, nada de eso, ni tampoco el uso de guantes, el uso de chaquetas. Pero en realidad, lo, quizás para la protección misma de nosotros, deberíamos de portar buenos guantes, deberíamos de portar coderas, rodilleras. Entonces, eh, un punto también bastante delicado, con, con la, con la cuestión de la vestimenta. Vemos también en, en muchos casos a los motociclistas. Sí. Con short, con calzoneta, los vemos con, con ginas o con chanclas, como se menciona. A la hora de un accidente, nuestros zapatos, nuestros buenos zapatos, nos pueden proteger de un esguince, ya sea grado uno, grado dos, grado tres. Pero qué pasa si vamos con ginas, si vamos con chanclas, se nos van a zafar, nuestro tobillo va a absorber el golpe, va a ser una lesión un poco más grave. Y quizás, por otro lado, el, el uso del, 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 del chaleco reflectante. Eh, podemos ver que en nuestra ley, aún, aún, digo, menciono aún, porque todavía no está, pero hay un paquete de reforma integral, que, pues, ya lo, ya lo tome en cuenta. Y, eh, quizás para, para ser, para ser más visible, no necesitamos de que, de que, tener muchas luces en nuestra moto, sino que necesitamos vernos. Pero, ¿cómo nos podemos ver? Usando ropa reflectiva. Tenemos un mayor grado de visibilidad, ¿verdad? En respecto a los conductores de vehículos. Definitivamente, Pablo, le agradecemos muchísimo por darnos estos consejos, que son muy importantes para recalcarlos en todos los motociclistas de nuestro país. Con esa, pues, con este propósito se celebra el Día del Motociclista Salvadoreño, que es este próximo domingo, siempre el último domingo de cada mes de noviembre, para hacer un poco de reflexión. Y si hay alguno que, pues, no cumple con ciertas leyes de tránsito, o hay alguno que no cumple con esas recomendaciones que de parte del FONAT nos acaban de compartir, pues, empezar, empezar a hacerlo, porque ya no queremos seguir aumentando esa cifra de muertes en accidentes de tránsito o en accidentes de motociclistas que hay en nuestro país. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, quizás un dato nada más, por último, y quizás abusando del tiempo, tenemos un dato bastante alertador, tenemos que alrededor de unas 485 mil motocicletas en nuestro medio, lastimosamente de todos esos motociclistas, alrededor de un 52% no posee licencia de conducir. Entonces, es bastante preocupante, quizás hacerles el llamado a todos los motociclistas que nos puedan estar viendo, que por favor permiten sus documentos, en caso de un accidente es bastante importante el hecho de portar nuestra licencia, y aparte de eso, el manejo siempre a la defensiva. Siempre yo, siempre les digo en capacitaciones, en alguna entrevista, que a mí me esperan en casa, y yo si es por llegar a mi casa, yo voy a manejar despacio, voy a hacer todo lo que pueda para poder llegar vivo, no voy a llegar fallecido, y mucho menos quiero reemplazar las cifras. Así que el consejo siempre manejo a la defensiva, y pues estamos para las cifras que se necesiten, estamos a la orden. Gracias Pablo, que tenga feliz día. Con gusto. Ahí teníamos a Pablo, de parte del FONAT, con esas recomendaciones que yo sé que van a ser de mucha utilidad para todos los motociclistas, y los que andan en vehículo, respetar también. Así mejoramos todos, y hacemos un mejor orden vial en nuestro país. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Beneficios del aguacate para tu pelo Protege tu cabello El aguacate funciona muy bien como protector del pelo debido a su cremosidad, se adhiere fantásticamente al cabello y lo protege. De este modo, si el cepillado diario y ciertos tratamientos agresivos están afectando a la salud de tu melena, la textura cremosa te ayudará a recubrir las fibras capilares de forma efectiva, haciendo que tu pelo sea mucho más flexible y fuerte y evitando posibles roturas. Máxima hidratación Otro importante beneficio del aguacate y es que tiene grasa natural, un alto contenido de aceite oleico, combinado con sus nutrientes, lo convierten en un ingrediente perfecto como acondicionador. Su densidad favorece la aplicación y es posible usarlo especialmente en cabello seco. Utilizar este producto de manera frecuente aumentará la hidratación y nutrición de tu pelo y puesto que esa hidratación es precisamente una de las mejores formas de combatir la caspa, también te servirá para poder desterrar ese desagradable problema. El aguacate ayuda a sellar puntas abiertas. ¿Sabes qué es la orzuela? Se trata de las temibles puntas abiertas. No solo son un problema antiestético, sino que lo más importante es que afectan a la salud de tu cabello, pues se producen cuando la cutícula protectora se ha debilitado. El aceite de aguacate contiene propiedades para retener humedad, nutrir las puntas y un poder reestructurante para poder lucir un pelo sano y radiante. Además de eso, también el aguacate ayuda a que puedas controlar el encrespamiento. Si tu pelo tiende a encresparse y es difícil de peinar, mantenerlo perfecto todo el día los beneficios del aguacate ayudará. Para que estos sean mejores aliados, gracias de nuevo a sus grasas saludables y a su contenido en vitamina E, que te ayudará a controlar y moldear el pelo, por lo que se verá más suave y también sedoso. Y bueno, ahí teníamos un poco de información para que usted la pueda aprovechar, pero ahora vamos a hablar de algo increíble, de un lugar donde no solo yo, sino que todos ustedes también quisieran estar. Usted conoce las playas salvadoreñas, qué preciosas son, pero este lugar lo es todavía más porque nos deja cero preocupaciones y por eso tenemos aquí a una invitada muy especial. Le damos la bienvenida a Beatriz García de parte de Decameron para poder hablar de todas las promociones. ¿Cómo está, Beatriz? Bienvenida. Gracias por estar con ustedes en esta mañana traiéndole muy buenas noticias acerca de hoteles Decameron, por supuesto. Claro, y cuando yo dije que nos quedamos con cero preocupaciones es porque todos conocemos que Decameron es un hotel todo incluido. Quiere decir que usted no va a tener que andar pensando en qué voy a tener que hacer para divertirme, qué voy a comer, qué cosas voy a tomar. No, a ellos se solo llega a divertirse y por eso hablemos un poquito a qué se refieren con todo incluido. Bueno, para Decameron es importante la satisfacción de todos nuestros huéspedes, es por ello que somos expertos en el verdadero todo incluido para que puedan disfrutar sus vacaciones sin ninguna preocupación. Nosotros incluimos todo para poder, para que pueda relajarse, para que pueda disfrutar, para que pueda estar cómodo con su familia, para que pueda estar tranquilo con sus hijos si va en un viaje familiar con su pareja o con sus amigos también. Incluimos esa diversión que es muy importante en las vacaciones y que todos nosotros buscamos para poder relajarnos también. Qué excelente y es que nos gusta muchísimo pues en el momento de las vacaciones decimos son para relajarnos, no para estresarnos, ¿verdad? Pero cuando vamos en familia pues se vuelve un poquito complicado porque tenemos a los niños, queremos que ellos también disfruten. Entonces hablemos también de la recreación que nosotros podemos encontrar en Decameron. Claro, muchas personas creen que el todo incluido de Decameron puede únicamente resumirse en la alimentación, todo incluido, sin límites de consumo y en las bebidas. Pero realmente nosotros vamos mucho más allá de eso y nos preocupamos también porque las familias puedan tener un entretenimiento diario con nuestro equipo de animaciones que constantemente está actualizando todas estas actividades de entretenimiento diurnas, no solamente para los adultos, durante el día, en nuestras piscinas, en nuestras áreas comunes, sino que también para los niños tenemos actividades especiales para toda la familia y por las tardes tenemos algo muy especial que para ver estos hermosos atardeceres que estamos disfrutando, nosotros tenemos música en vivo frente al mar con un DJ especializado para que puedan también ir disfrutando de estas temporadas con nosotros. Y de verdad que si usted no conoce Decameron, tiene que hacerlo cuando nosotros vemos en las películas, ¿verdad? Esos hoteles tan preciosos. Nosotros conocemos que las playas son lindas, pero es que de verdad usted no puede decir que hay una playa linda si no va de Cameron y ve los atardeceres tan lindos. Hablemos más acerca de este entretenimiento y también de los muy conocidos shows nocturnos que también pueden disfrutar porque no solo los niños van a tener el entretenimiento, sino que también los adultos. Claro, nosotros tenemos un equipo de ballet profesional que todos los días nos deleita con shows internacionales, todos los días son unas temáticas diferentes de las cuales nuestros huéspedes pueden disfrutar y pueden también participar con nosotros, ganarse algunos premios estando directamente en el hotel hospedado en Decameron Salimitas, así que los invitamos para que también puedan disfrutar de todas estas promociones y actividades que hace todo nuestro equipo de animación. Y me gusta mucho, ¿verdad? Porque ustedes abarcan todo, están pensando en todos, en los más chiquitos, en los más grandes, en los que les gustan las piscinas, los toboganes, lo que a usted se le ocurra ahí lo puede encontrar en el Decameron. Pero ahora también están y bueno, ya que estamos en la fiebre del mundial, ¿verdad? Sí. Están todas aquellas personas que no se sienten que no se pueden mover de la casa porque está el mundial y ¿cómo me lo pierdo? Pues hablemos también cómo estamos viviendo el mundial en Decameron. Bueno, nosotros sabemos que es un tema muy importante para todos los que nos gusta estar pendientes de estas actividades mundialistas que se realizan cada cierto periodo de tiempo. Es por eso que en Decameron hemos adecuado un área especial para todos nuestros huéspedes con pantallas gigantes. Tenemos un mini estadio de fútbol durante los partidos. Estamos tratando de interactuar con todos nuestros huéspedes para que puedan también dar sus resultados, sus pronósticos y llevarse premios a aquel que llegue más cerca del resultado final. y también nuestro equipo de entretenimiento hace actividades previo a cada partido, posterior a la celebración de cada partido que estamos realizando y por supuesto lo estamos transmitiendo en vivo también en nuestras pantallas para que nuestros huéspedes si quieren ir al hotel y se preocupan un poco que de pronto por estar en el hotel no va a poder ver el partido, no se preocupe que hemos adecuado un espacio especial para que puedan disfrutar con nosotros del mundial. hasta mejor va a vivir en el mundial si usted se va de Cameron pero bueno Beatriz usted ya nos emocionó la verdad es que ya nos emocionó porque ya nos dijo todo lo bueno que podemos tener en Cameron y hay para todos los gustos así que hablemos acerca de qué promociones tienen para noviembre y por supuesto estamos hablando ya de mañana que es el Black Friday se llama que si no tienen sorpresa. De hecho sí les queríamos compartir que a partir del día de ahora nosotros hemos adelantado nuestra promoción de Black Friday pueden consultar por nuestras promociones vacaciones especiales con hasta un 25% de descuento para que pueda disfrutar si aún no ha reservado si todavía no tiene planes donde pasar fin de año navidad esas vacaciones especiales que se aproximan para estas fiestas puede hacerlo con nosotros puede disfrutar de ese descuento especial que va a estar activo hasta el 30 de noviembre para compra puede planificar con anticipación sus vacaciones y un 25% de descuento para disfrutar de sus vacaciones así que los invitamos para que puedan reservar que es súper chévere si usted de verdad quería darse esa desconecte de la ciudad tener esa tranquilidad y bueno dejar a cargo a de Cameron de nuestra tranquilidad y simplemente disfrutar pues también lo puede hacer con promociones también hablemos de que se aproximan ya que estamos hablando de esas vacaciones y las celebraciones se aproximan eventos también y a veces queremos hacer eventos diferentes estamos cansados del mismo evento queremos también recompensar de cierta forma tal vez a nuestros colaboradores o tal vez es una empresa familiar a nuestra propia familia queremos realizar algún evento bonito ¿será que yo en de Cameron sí también puedo realizar eventos? sí, este punto es muy importante porque de Cameron se caracteriza por no ser únicamente un hotel vacacional sino que contamos con un centro de convenciones especializado para poder asistir eventos convenciones viajes de incentivo fiestas navideñas o convivios navideños como nosotros los hemos preparado para todas esas empresas que quieren planificar premiar a todos sus colaboradores así que qué mejor fecha también para hacer lo que pueda hacer en los próximos meses tenemos un equipo especializado desde el momento de tomar su cotización de preparar todo lo que conlleva a un evento realmente todo el equipo tecnológico también montajes especiales tenemos todo listo para poder asistirle en su evento y un centro de convenciones también muy adecuado para que puedan disfrutar y desarrollar la actividad que tengan que desarrollar como empresa con nosotros qué bueno también ahí usted también se quita otro peso de encima mire que solo nos vienen a facilitar todo esto mire Beatriz también hay muchas familias que han pasado ahorrando tal vez durante el año para poderle dar un lindo regalo a su familia y bueno conocer tal vez un destino internacional pero siempre queremos eso y poder encontrar un hotel todo incluido así que será que también Decameron nos da opciones de otros destinos sí por supuesto Decameron no es únicamente un hotel en El Salvador Decameron es una cadena de hoteles a nivel internacional con presencia en más de nueve países de Latinoamérica siempre bajo el concepto de un todo incluido así que los invitamos para que puedan planificar su viaje por qué no año nuevo viaje nuevo propósito de año nuevo viajar más con su familia con sus amigos y por qué no hacerlo con Decameron siempre con un todo incluido nosotros podemos asistir también en su reservación de un viaje internacional incluyendo tiquetes aéreos traslados en destino estos tours para conocer un poco más de esos destinos internacionales a los cuales desea viajar y por qué no también nuestro destino principal que nosotros comercializamos mucho les invitamos para que puedan conocer es nuestro Decameron Panamá el cual tiene un servicio de un Well Inclusive Plus que es un servicio extra con beneficios exclusivos para nuestros huéspedes que son un poquito más exigentes también en sus vacaciones este destino les va a gustar mucho qué bueno aparte de poder conocer Decameron en otro país que usted sabe que siempre se va a llevar la misma calidad también ellos les ayudan ¿verdad? poder conocer un poquito más de esos vecinos muy importantes en cada país ahora para ir finalizando Beatriz hablemos cómo nosotros podemos reservar cómo los podemos encontrar bueno por supuesto punto importante nosotros tenemos cobertura a todo nivel nacional los invitamos para que puedan visitar uno de nuestros puntos de venta si desean una asistencia mucho más personalizada nosotros estamos ubicados en los centros comerciales de Metro Centro Metro Centro San Salvador Metro Centro Santa Ana Metro Centro San Miguel y por supuesto los esperamos en nuestro punto de venta en Paseo General Escalón si desea hacerlo por llamada puede llamarnos al 2209-3000 o visitar nuestra página web www.decameron.com nuestras redes sociales también de Cameron Centroamérica y puede conocer de primera mano todas esas promociones especiales que estamos lanzando para ustedes perfecto Beatriz y qué bueno verdad que justamente estamos pensando ya como ser mujer un hombre prevenido ya nuestras vacaciones y por supuesto que también aprovechemos la oferta porque se viene el Black Friday así que es la mejor forma para que usted pueda descansar pueda estar tranquilo y por supuesto disfrutar con su familia y con sus amigos muchísimas gracias Beatriz a ustedes gracias mil gracias que tenga feliz jueves y bueno con eso nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador la cantante y actriz Brandi Norwood se puso por primera vez los zapatos de cristal en 1997 para la icónica adaptación cinematográfica de Cenicienta de Rodgers y Hammer State Whitney Houston Paolo Montalbán y Whoopi Goldberg ellos completaban el elenco resulta que 25 años después Brandi Norwood volverá a vestirse de esta princesa en The Pocket Watch la cuarta película de la franquicia Descendientes en Disney Plus si bien no se trata de una secuela del musical de Cenicienta los fanáticos están encantados con la noticia la nueva historia explorará a los personajes Red y Chloe respectivamente las hijas de la reina de corazones y Cenicienta todas navegarán según anuncia la plataforma en un equilibrio de poder entre el bien y el mal a través de un pequeño viaje en el tiempo y es así como Brandi Norwood va a volver a ser Cenicienta en esta nueva película para Disney les comentamos también que Cabá se negó a cantar en la Copa Mundial de Qatar 2022 pues su bandera siempre ha sido el respeto y la inclusión la banda mexicana informó a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram que fueron invitados al mundial para representar a México el 28 de noviembre sin embargo el grupo formado en la década de los 90 decidió cancelar su participación señalando como razón principal la violación a los derechos humanos en este país los integrantes dijeron entender los usos y costumbres de otros países pero también que tienen la firme decisión de defender los valores y el amor en todas sus expresiones sus fanáticos se mostraron empáticos y aplaudieron la acción de la agrupación que ya no va a presentarse en Qatar 2022 y a tan solo uno y desde 1978 Hospital Climosal te brinda los mejores servicios médicos para el cuidado de tu salud y la de tu familia desde consultas en medicina general servicio de laboratorio pediatría cirugías y emergencias hasta los mejores médicos especialistas que te darán un diagnóstico y tratamiento acertado así que no pongas tu saludo o la de tu familia en cualquier mano mejor confía en Hospital Climosal las 24 horas del día y los 7 días de la semana para más información o hacer ya tu cita médica pueden llamar al 2228 8877 de Hospital Climosal vamos a hacer una pequeña pausa no nos cambien porque todavía tenemos más secciones que presentarles a todos ustedes mientras los anima a ponerse en movimiento planta niñera la aplicación les da a los niños un pequeño y divertido empujón para ayudarlos a adquirir el hábito de beber agua regularmente durante el día al combinarlo con el proceso de cultivar una planta virtual puede elegir entre una selección de plantas virtuales e ingresar información básica como el peso de su hijo y la cantidad de agua que deberían consumir cuando haya configurado esto se le pedirá a su hijo que riegue la planta durante todo el día para mantenerla viva y tendrá que beber agua al mismo tiempo una vez que la planta ha crecido por completo se puede plantar en un jardín digital y puede generar nuevas semillas para comenzar todo el proceso nuevamente ¿cómo puede ayudarle a su hijo? ayúdalos a mantenerse hidratados durante todo el día y fomenta hábitos saludables que pueden convertirse en una segunda naturaleza y una parte regular de su vida diaria con más de un millón de jugadores Zombies Run es una aplicación popular que rastrea los movimientos del GPS para jugar a medida que su adolescente corre con los auriculares puestos puede escuchar a los zombies acercándose animándolos a correr aún más los usuarios pueden caminar a correr mientras se convierten en el personaje principal de la lucha de la humanidad por la supervivencia realiza un seguimiento de la velocidad y la distancia a medida que los usuarios recolectan suministros virtuales para salvarse de los zombies entrantes la aplicación mantiene un registro de todas las carreras de su adolescente y pueden compartirlas con sus amigos ¿cómo puede ayudar a su hijo? mejora su nivel de condición física proporciona motivación para el ejercicio cardiovascular y es que siempre queremos vivir mejores momentos en casa por eso Mave tiene soluciones innovadoras para que las disfrute aún más imagínese estufa, campana y refri Mave en armonía perfecta con su estilo de cocina porque entre más Mave en el hogar mejores momentos en familia siempre es así aproveche los grandes descuentos que también hay en estos días evita agregar a la dieta de los niños alimentos perjudiciales pero también debemos asegurarnos de incluir aquellos que son buenos para su salud y su desarrollo algunos alimentos que ayudarán a fortalecer el corazón de los pequeños son aceite de oliva es preferible optar por el aceite de oliva extra virgen y consumirlo en crudo es decir sin cocinar ni freír como aliño para ensaladas es ideal aunque también podemos agregarlo al puré de los niños pescado azul los pecados azules como el atún el salmón la sardina el jurel el bonito y la anchoa aportan grasas buenas tipo omega 3 además poseen en promedio unos 350 miligramos de potasio por cada 100 gramos mientras que el pescado blanco ofrece alrededor de 300 miligramos la misma cantidad el potasio es un mineral que ayuda a los nervios y los músculos que funcionen de hecho se cree que el aumento de potasio puede prevenir el endurecimiento de las arterias un factor que contribuye a enfermedades graves del corazón naranjas y mandarinas los cítricos aportan fibra y vitamina C la fibra contribuye a eliminar el exceso de colesterol y la vitamina C evita que la grasa depositada en las arterias se oxide coliflor todos los tipos de coliflor tienen grandes cantidades de vitaminas A, K magnesio, potasio fósforo vitaminas B y una larga lista de nutrientes contiene una alta cantidad de antioxidantes que son esenciales para la salud general del cuerpo y ayudan a prevenir enfermedades del corazón cáncer y derrame cerebral legumbres las legumbres son versátiles se pueden preparar salteadas en guiso en ensalada y hasta como puré al ser ricas en fibra favorecen que el colesterol se elimine del organismo y bueno con eso nosotros continuamos con más de Hola El Salvador tenemos excelentes noticias recuerde que Z-Gas es el azul de la confianza porque siempre te garantiza calidad y peso exacto en cada uno de sus cilindros eso sí usted debe de seguir los pasos del azul de la confianza el primero es que tiene que pedirlo a través del call center marcando al 2206-7000 el segundo debe de ser entregado por un distribuidor autorizado tres y muy importante debe de llevar su termosello Z-Gas que es el que usted está viendo a continuación así tiene que verse y por supuesto que usted también acumula su Z-Puntos que luego va a poder canjear por muchísimos premios recuerde si su tambo no lleva el termosello azul no es Z-Gas que es el único que premia su lealtad los premios están para usted lo importante es que comience a acumular podría tener por ejemplo esta plancha también puede tener estos juguetes para los niños que son muy bonitos muy modernos también la parrilla el set de cuchillos que incluye el pelador la bocina para poderlo poner en todas estas fiestas de año nuevo y de navidad y por supuesto que también esta maleta que está muy bonita es para laptop pero usted puede guardar lo que usted desee la bicicleta la muy esperada bicicleta durante todo el año hay más premios en las sucursales vaya a visitarlo pero lo más importante es que usted comience a acumular todos sus Z-Puntos con eso nosotros vamos a continuar con más de Ola gracias Dani así es vamos a continuar con más de Ola El Salvador porque saben el día de ayer Pamela se fue a un lugar de aquí que usted tiene que ir a visitar porque quiere enterarse de todas estas buenas noticias así que Pame contanos amigos de Ola El Salvador les quiero contar que me encuentro en Simán donde me estoy derritiendo con esta marca Gerber aquí y miren si ustedes andan en busca de un buen regalo para sus sobrinos sus hijos acá van a encontrar la ropa perfecta les quiero presentar a Lourdes Ferreiro ella es representante de la marca y con ella vamos a conocer ciertos truquitos por aquí de ropa para bebé y también vamos a conocer todo lo bonito que tiene Gerber para nosotros como está Lourdes bienvenida hola gracias muchísimas gracias y si estamos aquí con la marca Gerber en almacenes Simán bueno mostrándoles un poquito de todo lo que tenemos justo para esta temporada que bueno viene Black Friday y es de aprovechar los precios y las promociones de Simán pero también la época de consentir a los pequeños y a los bebés de la casa mire Lourdes yo le voy a contar yo no soy mamá pero soy tía hace año nueve meses empecé con el primero Adrián tiene un año nueve meses y también tengo una sobrina de tres meses así que me estoy volviendo loca porque hay una gran variedad cuéntenos un poquito de esos estilos que podemos encontrar porque veo que hay pijamitas mamelucos trajes de baño y de todo de todo bueno van a encontrar justo ahorita que vienen también las vacaciones por ejemplo tenemos los trajes de baño para niño para niña desde recién nacido con los detallitos yo amo esto miren que bello el protector de pañal y bueno el traje de baño también tenemos por aquí pijamitas las pijamitas de Gerber todas son de zíper esto para quienes te va a tocar en algún momento pero para quienes somos mamás sabemos que que el zíper para esos cambios en la madrugada es básico porque no nos da miedo de pinchar al niño y es una forma fácil pensando en los papás de cambiarle el pañal a las 3, 4 de la mañana que uno está mitad dormido y luego el protector que es para evitar que el niño se rasguñe el rostro tiene el protector del zíper y luego bueno también tenemos los conjuntos aquí están los sets tenemos para niño los sets de niña con los vestiditos tiene también el cubre pañal su vincha hay unos que traen el vestidito con la vincha para poderla como combinar de un solo justo para que todos puedan apreciar este trae con un gorrito de repente muchos nos vamos a vacacionar a la playa para esta fecha ideal para nuestro clima ideal y bueno también están los básicos de los básicos que son los mamelucos aquí tenemos los mamelucos que vienen en paquete de 4 para poder también complementar con el resto de repente hacer los juegos y bueno el truquito aquí en los mamelucos espérese Lourdes porque antes de estar al aire con ustedes nosotros estábamos preguntando a Lourdes toda la variedad y me dijeron esto tiene truco esto vengase esto y yo el que dije yo bueno Lourdes es la que sabe cuéntenos esto bueno si se fijan es para que se pueda abrir entonces de repente cuando haya accidentes olorosos con los bebés el mamelucos no se saca por arriba porque claro está sucio de esta parte entonces al sacarlo por arriba pues ensuciamos al bebé y nos toca bañarlo pero con esto el mameluco se abre por completo y lo sacamos por abajo de esa forma no ensuciamos al bebé a la hora de cambiarlo pero siempre he visto los mamelucos con esto y nunca lo supe para eso es entonces son pequeños detallitos que tiene Gerber para facilitarle a los papás en esta tarea con los hijos pero también pues la suavidad del producto los diseños los colores y toda la variedad que tenemos que van a poder encontrar en almacenes y maño me encanta Lourdes también hay trajes de baño para niños verdad ahorita vivo el de niña pero si usted tiene niños en casa o sobrinos como yo esta opción también está hermosa me gusta hablemos un poco de la tela de los trajes de baño bueno la tela de los trajes de baño viene con protección también para el sol y los diseños están lindísimos estos son algunos de los que pueden encontrar pero hay variedad de diseños tanto para niños para niños manguita larga que es súper importante para proteger sobre todo en las tallas de recién nacido y bueno ideales ideales para la playa me encanta mira hay una gran variedad nosotros en qué nivel nos encontramos en esta ocasión estamos en almacenes y man en todos los almacenes y man encontramos Gerber en todos los almacenes y man y en siman.com para quien elija también hacer sus compras en línea pueden encontrarlo ahí si hablamos de tallas del acero hasta qué edad encontramos Gerber encuentran hasta 5T que son las tallas de los niños un poquito más grandes hay vestiditos para las niñas preciosos y trajecitos para los niños hasta 5T que es Toddler y en recién nacido desde Newborn que es la primera talla así que hasta para salir del hospital mire que desapreciando con nosotros todos los bonitos estilos que Gerber tiene mire esta es una luna tonta me encanta uno se derrite no saben y bueno yo le decía a Lourdes no soy mamá pero hoy que ya tengo sobrinos yo veo la ropa y ya digo esto es para Ana Paula esto es para Adrián digo yo y de verdad que todo está sumamente hermoso para que usted vea así como mencionaba Lourdes desde la talla de bebecito Newborn me dice usted que se llama recién nacido está esta y pues veo por aquí que también hay más grandecitos para que usted vea todas las opciones es un muy buen regalo le ayuda a papá y le ayuda a los niños y hay niños que son amantes de la ropa también y soy un súper fan de la ropa cuando ve que le regalan así que por aquí me voy a quedar yo escogiendo parte de mi lista de regalos es verdad y yo creo que es la mejor recomendación para todos también si bueno aparte de los precios accesibles así que no solo es la variedad ni la calidad sino también los precios accesibles ok los dejamos con las imágenes si usted dice le gusta ese modelo véngase para Siman que acá usted va a encontrar Gerber continuamos con más y es que mire organizar un congreso para la empresa no tiene por qué ser más de lo mismo podemos buscar hacer un congreso en un lugar en la playa un hotel todo incluido es una excelente opción estos alojamientos de todo incluido no solo ofrecen una cómoda habitación con todos los servicios necesarios para tener un evento con todos los espacios requeridos habitaciones también para un descanso placentero también cuentan con alimentación bebidas servicios de todo tipo para que el huésped pase toda su permanencia en el hotel de una manera muy cómoda así que si usted quiere celebrar a lo grande quiere festejar y también pasarle con las personas que han estado con usted durante todo el año tiene que ser en un hotel todo incluido con Decameron con eso nosotros vamos a continuar con más información que todavía tenemos pendiente para este jueves si tu pasión es festejar al último minuto festeja lo todo con Decameron disfruta de los partidos del evento más importante del fútbol desde 95 dólares por persona y disfruta de todo incluido Decameron presentó llegamos con más aquí en Hola El Salvador y tenemos invitado especial hoy vamos a estar hablando acerca de esos gadgets que no debemos de perdernos en estas vacaciones sobre todo en estas fechas es información útil así que preste atención y vamos a ir chequeando uno por uno y para eso ya se encuentra con nosotros el experto en marketing digital e innovación Orlando Carranza Orlando bienvenido hola como están un gusto estar con ustedes nuevamente y si para que hablemos de esos gadgets que son importantes a la hora de pensar en que vamos a salir de viaje no importa a donde vamos a ir al mar podemos ir a la montaña pero usted que ya va pensando en la familia ya vamos entrando a diciembre ya vienen las vacaciones que va a hacer para tener una vacación estrictamente feliz tranquila y que y con todo y que pueda capturar cada una de las cosas que va a pasar con la familia pues esto es lo que vamos a hablar esta mañana y vamos a empezar con algo muy sencillo ojo que esto es para papás no me vayan a regañar por lo que le voy a recomendar pero esto es para papás o si ustedes van a salir con los amigos miren que básico unos audífonos con cancelación de ruido estos audífonos sirve la cancelación de ruido pero para nosotros los adultos para ti sí sí claro para que tú puedas por ejemplo vas en un carro con cinco amigos y a veces tú quieres descansar porque pasa entonces tú te pones tus audífonos y puedes ir escuchando tu música o las niñas cuando se quieren ir a solear quieres estar escuchando música puedes tener tus audífonos y descansar sí definitivamente es la cancelación de ruido te da un plus para que tenga la experiencia musical completa y no tengan que estar escuchando el grito de allá el exterior correcto entonces estos son elementos básicos que no necesita gastar mucho dinero pero que son sumamente interesantes a la hora de poder tener un viaje si se ve de viaje en el avión pues para que no vaya oyendo el ruido del motor etcétera etcétera son cosas que se pueden utilizar y que son sumamente eficientes ya que estamos hablando de los audífonos hasta una recomendación a veces cuando vamos al dentista no soportamos ese ese ruidito del hay muchas personas que dicen yo me pongo mis audífonos porque es tan estresante estar escuchando ese ruidito entonces no solamente es para estas vacaciones sino que yo creo que sería una buena inversión el podértelos comprar y seguirlos utilizando por el resto del año porque hay ocasiones que si las necesitamos realmente no solo por los niños verdad o por el ruido sino que hay otras cosas que también y puede ser un buen regalo de navidad puede ser un buen regalo de navidad por cierto por cierto y definitivamente no es un regalo exasperadamente caro sino que es algo que uno puede encontrar por un buen precio lo único que tiene que buscar son a mi gusto dos elementos uno es el factor de polvo y de agua que eso usted lo puede preguntar en la tienda para el producto que vaya a querer comprar y por otro lado que tenga la cancelación de ruido porque eso quiere decir que el sistema en el oído va a hacer todo lo posible porque sea la música lo que usted escuche más que el río de afuera y como le decía Nadia en sí pues eso sirve para muchísimas cosas pero para las vacaciones tiene un enfoque para que usted descanse y escuche la música como le dé la gana perfecto ¿cuál es el número dos? hablemos siempre de música y de qué es lo que vamos a utilizar y son bocinas inalámbricas siempre se olvida esto siempre siempre se deja o no todo el mundo tiene pero unas bocinas inalámbricas son súper importantes no para que haya competencia de bocinas en la piscina por favor no pero sí es importante que a veces en una reunión incluso en una casa alguien pueda tener la bocina y pones música desde tu teléfono que ahora es normal ya con todas las plataformas de streaming de poder poner la música entonces una bocinita que tampoco son muy caras hay unas que son carísimas pero eso es cuestión del cliente sí, ahí depende de los gustos y del presupuesto de cada quien totalmente pero hay bocinas muy buenas que incluso son waterproof son antiagua que usted las puede tener en una piscina las puede tener en el mar y que les caiga el agua no le va a generar ningún problema es más lo único que sí la recomendación técnica es que después del agua se seque yo creo que eso era como tener una grabadora sí porque se acuerdan que para los cumpleaños sacamos la grabadora es más el payaso llevaba la grabadora ponía el cassette y toda la música y así es como se ambientaba antes ahora es tu bocinita tu bocina inalámbrica es la que tienes que tener para cualquier evento para navidad o sea para todo en realidad y lo inalámbrico es lógicamente para que usted no tenga que tener un plug cerca y poder utilizarlo y esto es porque si va a la montaña y quiere estar en la parte de los árboles del bosque entonces se va con su bocina pueden armar un picnic se pueden hacer muchísimas cosas y la parte ambiental se la da esta bocinita o si se va al mar si se van a la playa y quieren ver el atardecer y poner música efectivamente una bocina inalámbrica es algo que no le debe faltar y creo que si cambia y también de la lista de regalos creo yo todo esto que le estoy diciendo todo esto que le estoy diciendo es el programa de navidad no le quería decir no mentira pero si creo que es es un checklist de tener de cosas de navidad que usted puede regalarle a alguien y estoy seguro que no va a enojar a nadie esos audífonos y esa bocina regáleselo a su pareja porque eso significa que usted lo va a poder utilizar no se lo regale a nadie más eso es otro regalo no es un regalo inteligente porque le va a quedar a usted también sí pues sí cómpreselo pero dígale es tuyo mientras no mentira pero son regalos súper interesantes y definitivamente son regalos que van a ser súper útiles a la hora de poder salir de vacaciones ¿qué más? ahora algo que también funciona este tal vez no va a ser regalo de navidad pero si es funcionalmente necesario es un conector perdón un multicargador en donde son como los cubitos pero tienen distintos distintos conectores por ejemplo si usted tiene que conectar su celular ya compró la bocina y quiere cargar la bocina quiere cargar los audífonos el celular y llegó a un lugar en donde hay un toma uno y lógicamente a nadie en sí tendríamos que decir vos cargas a esta hora yo cargo a tal hora eso no funciona entonces una forma muy práctica es tener un multicargador hay de diferentes marcas hay de diferentes precios ese no lo había pensado pero eso le resuelve la vida como usted no tiene una idea y no tiene que pelearse por cargar solo eso sí cada uno lleva su cable debería de haber uno así para el carro también de hecho hay para el carro con dos salidas pero recuerda que muchos de los fabricantes que para tus dispositivos móviles no te recomiendan tanto cargar el teléfono en el carro porque las cargas no son constantes entonces en este caso la recomendación es muy puntual un multicargador con uno que lleve o dos máximo pero con eso usted tiene lo necesario para poder andar en cualquier lugar y saber que va a tener carga que todo se cargue en la noche audífono bocinas la tablet la computadora o lo que sea así que eso es súper importante ¿qué otro más? una batería externa este es más lógico yo creo que yo he visto un montón de gente que andan con una barrita de batería con una barrita ajá mire eso no es muy eficiente yo le recomiendo más este tipo de baterías que son un poco más planas más grandes de hecho con los dispositivos más grandes este es un tipo de batería que debe tener con el multicargador carga esta batería pero la batería le va a servir por si usted necesita carga afuera y no tiene el plug ¿verdad? es una prevención donde van a pasar las vacaciones también ¿verdad? sí pero siempre pasa fíjate que por alguna razón te fuiste a un pueblo y no necesariamente tenías una conexión o vas a un restaurante y no necesariamente te van a decir sí carga aquí o no llevas el cargador claro y estás tomando fotos y desde ahí estás descargando la batería estás tomando videos estás descargando la batería entonces con ese cargador o con esa batería perdón o se tiene la posibilidad de poder tener cubierto todo el viaje ahora esto también que le voy a mencionar es súper barato pero es necesario más para el que no es experto de tomar fotos y es un trípode chiquito los tripoditos que parecen pulpitos no son caros y le van a resolver la vida como no tiene una idea ¿por qué? tomémonos una foto y es tan común escuchar que toma la foto fulano porque tiene el brazo más largo ya esa época ya típico lo del selfie stick te acordás cuando sacabas el palito exactamente entonces ahora hay trípodes súper chiquitos que te permiten poner tu cámara cualquier tipo de cámara hay unos en forma de pulpito que son bien chivos y con esos usted puede ponerlo donde sea y grabar la foto o tomar la foto como se quiera no necesita tener una una gran capacidad para poder tomar fotografías pero le resuelve y le prometo le resuelve entonces ahí va a poder hacer un montón de cosas incluso poder ver una una serie si así lo desea un momento determinado la videollamada también la videollamada también para no estar con el teléfono en la mano creo que es algo que le va a ser súper funcional y lo va a poder llevar donde sea no es electrónico es bastante barato puede encontrar trípodes muy baratos muy bien ahí tenemos esta recomendación ¿qué otra más? la tablet esta es la propuesta más cara que les traigo aunque hay tablets de menos de 100 dólares en el mercado pero ¿por qué nos traes una tablet? fíjate que las tablets es porque los materiales en streaming se han vuelto como una como una prioridad ahora entonces de repente vas a lugares en donde no vas a poder tener ese consumo si vas a querer ver una película o si quieres con la familia poder tener ese momento en la noche donde está papá, mamá, hijos y ver una película o incluso quiere leer un libro ahora para para el mundial si quieres ver un partido o sea hay un montón de cosas que si te lo permite no es mi recomendación que pasen metidos en la tablet pero como cada una de las cosas que les he mencionado en el entorno de una vacación que vaya como cubierta la tablet si les resuelve temas como para poder si necesita mandar un correo o algo es la mejor opción más que un más que un celular o una laptop fíjate que la computadora yo he llegado a la conclusión que la computadora la llevas a pasear porque psicológicamente pensas si yo abro la computadora me voy a poner a trabajar entonces la tablet te permite sentir que estás en esos dos mundos sin caer en el laboral nuevamente pero si tienes la oportunidad de que sea un centro de entretenimiento que lo controle el papá o la mamá porque esto es súper importante no se lo de a los niños para ok entretenganse ustedes y en lo que nosotros hacemos otras cosas simple y sencillamente que sea algo que les permita poder poder hacer algo en familia en familia correcto exacto y que en un viaje largo incluso en un viaje largo es súper chivo poder poner una película y entretener a toda la familia en lo que uno va manejando para que no te distraigan también correcto no y también puedes hacer juegos con la tablet que son en familia como de adivinar y hace uno la mímica y todo te puedes como las famosas charadas eso es súper chivo es súper chivo entonces hay cosas que se pueden hacer que son fáciles y que te propician la interacción familiar creo que por ahí podríamos tener y por último una funda de móvil impermeable no y está bien porque accidente sucede ¿verdad? sobre todo si no hay contra el agua de todo lo que les he traído este es el más barato porque hay fundas de tres pesos o tres dólares pero ¿por qué son importantes? porque de repente usted está en el mar y quiere poner quiere usar el celular métalo en una funda no va a dañar su equipo de cien ochenta de ciento cincuenta de tres de lo que usted quiera dólares lo único que tiene que invertir son tres y va a poder incluso hacer varias cosas que en un momento dado no podría pero con esto cubre el equipo puede tenerlo en la piscina puede tenerlo en la playa nosotros vamos mucho al mar entonces es lógico que pensemos también en tener algo que nos pueda proteger nosotros me gusta mucho las bocinas esta de la funda y de los audífonos Orlando muchísimas gracias a la orden aquí estamos ¿cómo podemos hacer para contactarte? siempre por en Twitter o Carranza V y en nuestra empresa que está en en LinkedIn que es Rocket Communications Consulting ahí estamos para servirles en lo que necesiten perfecto muchísimas gracias Orlando nosotros así vamos a continuar con más de Hola y bueno continuamos con más de Hola El Salvador siempre dándole buenísimas recomendaciones y es que sabía que el chequeo ginecológico es esencial para la prevención y ayuda para mantenerte saludable en Profamilia te lo puedes hacer a tan solo 35 dólares puede llamar a los teléfonos el 21 32 81 25 o también al 60 15 99 99 Profamilia tu red de salud al alcance de todos con eso nosotros vamos con más de Hola así es Dani miren buena noticia para todos ustedes para que compartamos en familia para que sepamos de las buenas actividades que en nuestro país también hay les presento a Francisco Garay él es director de infraestructura social del MOB y es que se viene una pedaleada en el Claudia Lars así es cuál es esta pedaleada cuéntenos un poco más Francisco y qué gusto tenerlo con nosotros gracias Pamela un saludo a todos los televidentes de Hola El Salvador a todos los salvadoreños que sintonizan Canal 12 para nosotros como Ministerio de Obras Públicas es importante promover el uso de la bicicleta como medio de transporte como una forma de promover la movilidad sostenible en nuestro país y obviamente todas las obras que el MOB está desarrollando a nivel nacional llevan estos componentes de movilidad no motorizada y obviamente nosotros queremos hacer que toda la familia salvadoreña sean parte de estas obras entonces hemos organizado para este próximo domingo 27 de noviembre la segunda pedaleada en el periférico Claudia Lars vamos a tener todo el circuito de los casi 10 kilómetros un poquito más de 10 kilómetros del periférico Claudia Lars van a estar cerrados a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y la actividad comienza a las 8 de la mañana desde las 8 de la mañana vamos a iniciar con las inscripciones de los participantes donde van a poder ser parte de esta actividad y también participar en las rifas en las diferentes rifas que vamos a tener para ese día también vamos a tener rifas de bicicletas vamos a tener rifas de accesorios e implementos de seguridad vial que también es importante garantizar la seguridad vial de todos los ciclistas y de los peatones y los esperamos con toda la familia sabemos que esta época de fin de año es propicia para promover estos encuentros y estos espacios también de convivencia ciudadana de convivencia familiar no hay excusa el evento es para todas las edades para toda la familia si no tienen bicicleta nosotros también vamos a tener alquiler y préstamo de bicicletas también para poder facilitar a las personas que asistan y vamos a tener transporte gratuito también otra cosa que quiero mencionar es que la inscripción del evento y el evento en sí es gratuito no tiene ningún costo obviamente esto lo hacemos para promover como ya te mencionaba el uso de la bicicleta y de promover la movilidad no motorizada en nuestro país que sabemos que es importante también ofrecer estas alternativas de movilidad a todas las personas no y la verdad que estamos en una época en el que el clima si hay sol pero está más fresco está bastante bueno yo tuve la oportunidad de correr justo ahí pero si decía si tengo el kilometraje todo eso y son justo 10.7 si no me equivoco sacamos 21 kilómetros y es súper amplio súper bonito uno puede ver de repente hasta ciertos cultivos que las personas tienen en esta zona entonces va a poder apreciar todo esto hasta llegar hasta llegar al redondel ¿verdad? así es ¿cómo va a ser a dónde va a ser el punto de salida y cómo vamos a hacer para estacionar nuestros vehículos o a dónde nosotros vamos a tener ese punto de encuentro así es comentarte que como tú ya lo mencionabas es una calle que tiene una vista impresionante realmente es muy bonito y esperamos que toda la familia nos acompañe he visto hasta venados si hay mucha fauna y flora y bien interesante y además puedes ver todos los paisajes de la zona occidental del país vamos a tener transporte gratuito que va a salir desde diferentes puntos del país vamos a tener transporte gratuito saliendo desde el Café Talón saliendo desde el Estadio Oscar Quiteño y saliendo desde el plantel del MOP aquí en Araujo a partir de las 6 y media de la mañana el día domingo de ida y vuelta para que todas las personas que desean acompañarnos con su bici puedan llegar a esos puntos y vamos a tener también un punto de salida y de transporte gratuito desde el plantel del MOP en San Miguel ese va a salir a las 4 de la mañana obviamente por la distancia pero también para incorporar e incluir a todas las personas del territorio nacional también vamos a tener estacionamiento en la plaza en el redondel de San Juan O Pico ok ese va a ser el punto de inicio el punto de inicio es el redondel de San Juan O Pico donde comienza el periférico Claudio Lars y el punto de llegada va a ser el redondel de Sacacoyo en Sonzonate vamos a tener hidratación gratuita también vamos a tener diferentes puntos de hidratación en toda la ruta vamos a tener también cuerpos de socorro y obviamente algo que no había mencionado también es que cada uno de los participantes va a tener un kit de inscripción gratuito con camisa con squeeze con sus accesorios también de de seguridad vial para que nos puedan acompañar que buena actividad para que todos ustedes pues lleguen con toda la familia no es necesario que sea ciclismo profesional sino que es una pedaleada verdad y la calle está muy bien hecha para que usted también vea y pruebe por ahí todo lo bonito que va a ser su recorrido en bicicleta si quieren más información puede ser en Obras Públicas SV verdad que así están en Instagram Francisco y les agradecemos mucho por la invitación aquí en Hola gracias a ustedes por recibirnos siempre compartir estas buenas noticias de parte del Ministerio de Obras Públicas y también que se mantengan pendientes de nuestras redes sociales tanto en Facebook Twitter y en Instagram que así sea y están apareciendo en pantalla nosotros vamos a continuar así con más de Hola Dani también nos tiene muy buena información gracias Fami y es que mira también es una preguntita para todos ustedes ya probó el nuevo jabón Benza tiene que descubrir el lado Benza de la vida con esa proscura extrema y también la protección total todo lo que usted está buscando en un jabón lo puede encontrar en Benza con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola y en Fosaludos seguimos trabajando para construir un mejor sistema de salud para los salvadoreños y es por eso que crecemos para cuidarte más con horarios extendidos en más unidades nueva tecnología y mejor infraestructura para el bienestar de todos Fosalud Gobierno de El Salvador Rec Room sigue los pasos de Roblox y otros juegos similares con este videojuego multijugador multiplataforma gratuito ganando popularidad es importante comprender qué es y cómo los niños pueden mantenerse seguros los usuarios primero deben personalizar su avatar incluido el color de la piel el estilo facial el cabello la ropa y los accesorios los jugadores pueden hacer cambios más tarde luego se pregunta a los jugadores por su edad si son menores de 13 años deben ingresar la dirección de correo electrónico de un padre o tutor los menores de 13 años tienen automáticamente una cuenta junior y el juego genera un nombre de usuario para ellos eligen su propia contraseña una vez que los padres confirman su correo electrónico reciben su propio nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en RecNet aquí pueden cambiar su contraseña y monitorear la cuenta junior de su hijo cosas externas a la cuenta comunicarse con extraños los adolescentes no tienen restricciones sobre quién puede hablar en la sala de recreación por lo que es importante hablar con ellos sobre mantener la información personal privada también deben ser conscientes de que las personas no siempre son quienes dicen ser gasto en el juego al igual que muchos otros juegos en línea los tokens del juego se pueden comprar y ganar en Rec Room gastar estos tokens permite a los usuarios personalizar avatares y dormitorios entre otras cosas es importante hablar con su hijo sobre administrar sus gastos en línea contenido inapropiado mientras Rec Room lo hace lo que puede para limitar el contenido inapropiado algunos pueden pasar por los filtros a menudo puede ser necesario que un usuario informe contenido en una plataforma para que el equipo de moderación elimine algo ¡Gracias! ¡Gracias!